de la mañana en punto. Muy buenos días El Salvador, muchas gracias por estar pendientes de Hechos AM, vamos comenzando y como siempre agradecemos a todas las personas que están atentas de esta emisión que madrúan junto a nosotros todos los días y desde ya les invitamos a que se mantengan atentos de todo eso que estaremos presentándole en las próximas tres horas de información. Gracias a quienes también se van conectando a la transmisión en redes sociales recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más y también transmitimos en nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Canal 12 SB. Buen día, Julia. ¿Qué tal, Lore? Buenos días, buenos días, pueblo salvadoreño. Bueno, entonces sería miércoles con sabor a lunes para mucho, ¿verdad? Para muchas personas seguramente. Porque como vienen de azueto, entonces ahora les costó levantarse sin lugar a dudas. La autopista de los chorros tempranito estaba libre, en serio, que hasta me sorprendió que poca carga vehicular. Así que mire, ayer fue azueto para ustedes, espero que lo haya disfrutado junto a sus seres queridos. Fue un día de convivencia familiar para muchas personas en nuestro país. Nosotros como todos los días estamos listos para presentarles, tal como lo dijo Lore, tres horas de información nacional e internacional. Arrancamos con los titulares. Vermex Total, combate varios tipos de parásitos e ilita menos tu estómago. Desparasita a tu familia dos veces al año con Vermex Total de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Presenta. Después de varios meses de incrementos en productos de consumo básico y servicios, el Banco Central de Reserva registra una reducción en la inflación de precios. Ya le contamos. Autoridades de protección civil hablaron de las acciones que ya realizan para prevenir emergencias en zonas vulnerables ante la llegada del invierno. Durante todo mayo está prohibida la extracción de camarón marino y quienes se dedican a esta actividad aseguran que comienzan a percibir el impacto económico de la veda. Conozca su situación. En noticias internacionales, Estados Unidos apoyará en las investigaciones del asesinato del fiscal contra el crimen organizado de Paraguay. El crimen ocurrió en Colombia, donde el funcionario pasaba su luna de miel. Vermex Total, combate varios tipos de parásitos e ilita menos tu estómago. Desparasita a tu familia dos veces al año con Vermex Total de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Presentó. Iniciamos con la información. En El Salvador, autoridades hablan de una reducción en la inflación de precios de la que han resultado beneficiados países dolarizados, donde la moneda se mantiene estable. Conozcamos más en el siguiente reporte. Por primera vez en tres meses, la inflación económica del país se redujo de un 6.67 por ciento a 6.55 por ciento. Registro que presentó el Banco Central de Reserva para finales de abril. Sectores como el agua, electricidad, combustible, muebles, restaurantes, hoteles, artículos de hogar y comunicaciones representan una baja en el precio de sus servicios. Pero, ¿a qué se debe que la inflación baje? Según el estudio de una universidad privada del país, para que esto suceda, se debe subir las tasas de intereses y limitar el gasto público. Alternativa más cercana es la compensación de los aranceles que fueron suprimidos temporalmente a la gasolina, para que estos no impactaran con otros productos de primera necesidad. Según el Banco Mundial, El Salvador y Nicaragua son los países promedios que alcanzarán un crecimiento de 2,9 por ciento este año y 1,9 por ciento el siguiente. Pero, ¿será que este factor es perceptible para algunas personas? A pesar de que el precio está, o sea, parejo, siempre afecta a la economía. ¿Considera usted que no le ha beneficiado? Sí ha beneficiado, porque la alta sería más grande, pero siempre afecta a la economía. Ha beneficiado. Ha ayudado bastante, la verdad, porque antes me duraba poco con lo que llenaba, ¿verdad? O sea, no podía julear porque estaba demasiado cara. Hoy que ha bajado, sí, puedo llenar el tanque. Por último, según el informe de país, para este año el dólar se mantendrá a un margen de 7.6 por ciento en condiciones estables. No obstante, no es el mismo resultado para el euro, donde se vio afectado con un menos 2.5 por ciento a causa del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Ahora vamos a ver cuál es la situación de los pescadores artesanales en La Libertad en medio de la veda de camarón marín. A pocos días de haber iniciado la veda de camarón en la zona costera del país, los pescadores artesanales del puerto de La Libertad ya resienten esta medida debido a la disminución de ingresos económicos, pues esta es su principal fuente de ingresos. ¿Cómo estuvo la pesca? Malo ahorita. ¿A qué se debe? A dónde hay nada. En 20 los vamos a ver eso. ¿Les afecta la veda que hay? Sí, ahorita nos está afectando todo. La pobre, la pesca, no hay nada, nada, nada. Pero ahí vamos buscando para la comida. Pues hay veces que las veces, las vedas pasadas, el gobierno no tomó en cuenta a todo el sector pesquero, porque a uno, a un sector pesquero lo tomó en cuenta y a otro no lo tomó en cuenta con el paquete alimenticio. Claro que nos está afectando porque solamente en esas redes, Mara Clara, acá hay nuevos pescaditos, pero es muy poco. Hay que poder comprar combustible. Y ya para el sostén de nuestros hogares, se los hace duros. De acuerdo con los comerciantes, el camarón es uno de los mariscos más consumidos por los habitantes de la zona y buscarán otras alternativas para seguir ofreciéndolo. Además, mencionan que hay otras especies en escasez. Ya sí afecta lo que es bastante, que son los camarones marinos, porque como los barcos no están trabajando, eso se escasea y actual ya camarón marino ya no hay, porque todo lo que estaba congelado ya lo sacaron. Acá de aquí adelante va a ser camarón lo que es de vivero. Eso es lo único. Y sobre el asunto de los pescados es porque está escaso, no es que esté en veda el pescado, sino que está escaseado. Con la ayuda de Dios, Dios va a decidir cuándo los va a mandar suficiente pescado para que los precios bajen y sea pasible para el sector pesquero, para los pescadores. La veda fue impuesta por el Ministerio de Agricultura y Ganadería para proteger el ciclo reproductivo y el crecimiento del camarón, por lo que está prohibida su extracción en mar, golfo, bahías y esteros hasta el 31 de mayo. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. En otros temas, más de 10 mil partos humanizados se han asistido desde que entró en vigencia la ley Nacer con cariño en el país, así lo aseguró el ministro de salud Francisco Alaví. En total se han capacitado a más de mil doscientos educadores prenatales. Hemos pasado de cerca de ciento veinte educadores prenatales a más de mil doscientos educadores prenatales. Hemos pasado ya de alcanzado más de cinco mil profesionales que han sobrepasado su entrenamiento en línea a través de todos los cursos que están a disposición para hacer del conocimiento la ley y esto nos puede decir en combinación con estos más de diez mil partos que se han tenido bajo la implementación de esta ley que vamos por un buen camino. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del ministro de salud Francisco Alaví y siempre con relación al tema de la salud vamos a echar un vistazo a la página web, el sitio oficial de la actualización de los casos de coronavirus en nuestro país. Tenemos del lado izquierdo de la pantalla los datos relacionados a las cifras totales de COVID-19 de los casos que se han confirmado hasta el momento que suman ciento sesenta y dos mil ochenta y nueve. En estos momentos tenemos siete mil doscientos noventa y ocho casos activos de los cuales ciento cincuenta mil ya estas personas ya se han recuperado y actualmente pues hay siete mil doscientos noventa y ocho personas recuperándose de COVID-19. Casos sospechosos, seiscientos uno, tenemos también la cifra de los fallecidos y el resumen de los casos por lo menos en la última actualización de este sitio web corresponde al nueve de mayo de dos mil veintidós. Teníamos la actualización de una persona que lamentablemente ha fallecido. Y también ya si nos enfocamos en la parte derecha de su pantalla, usted logrará observar pues toda la cantidad y el total de personas vacunadas contra el COVID-19 que como ya observamos suman diez millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos treinta y dos. Tenemos también la división de quienes son pues el subtotal de nacionales y extranjeros y también quienes ya reciben su primera, segunda, tercera y cuarta dosis en esta oportunidad. También nos brindan el resumen de la vacunación que su última actualización ahí corresponde al veintiséis de abril de dos mil veintidós y así pues a nivel general podemos observar que esta es la situación actual de COVID-19. De hecho, el ministro de salud, Francisco Alaví, comentaba que hay un estimado diario de doce contagios en nuestro país, cosa que todavía se tiene bajo control según lo considera y que se descarta también mencionaba cualquier repunte según las estadísticas que ellos se encuentran manejando en estos momentos. Nada más queda la recomendación de cuidar nuestra salud en términos generales, tener esas buenas prácticas de higiene. Hay personas también que tienen su salud pues amenazada con otras enfermedades y más cuidado para ellas entonces según las recomendaciones de las autoridades del Ministerio de Salud. Autoridades gubernamentales. Vamos a redes sociales en este momento. ¿Qué es lo que dicen las autoridades respecto al COVID-19? Lo siguiente. El 10 de mayo, es decir, ayer no registramos ningún deceso a causa de COVID-19. Fíjese que este número es alentador. Recuerde que la semana anterior, en los cinco días, no hubo fallecidos por COVID-19. Ayer sí se reportó uno. Agrega salud. En este día de las madres tenemos la alegría de no enfrentar ninguna letalidad a causa de esta enfermedad. Recuerde que a pesar del dato alentador también que nos compartía Lorena, quedaban a conocer las autoridades de 12 casos positivos por día. Las diferentes acciones a nivel nacional continúan. Una de ellas es la vacunación en diferentes puntos del país, en los establecimientos autorizados y por supuesto los tamizajes comunitarios. A diario se están visitando un promedio de tres municipios, lo repito, por día para que la población de manera gratuita conozca su estado de salud respecto al COVID-19. Cinco de la mañana con cuarenta y tres minutos establecemos contacto con Iliana Leiva que se encuentra en la sala de redacción de Noticiero Hechos. Iliana también nos actualiza sobre más datos de último momento. Adelante Ily, te damos los buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos. Vamos a hablar sobre las capturas que ha realizado la Policía Nacional Civil en las últimas horas y es que a través de sus redes sociales ha compartido las estadísticas de estas detenciones que se han realizado en diferentes puntos del país y justamente mencionaba que solamente este 10 de mayo fueron capturadas 47 o 487 personas y pues la mayoría de estos vinculados con estructuras criminales. También el presidente de la República, Nayib Bukele, compartía que hasta la fecha ya son 27 mil 831 terroristas capturados en sólo 46 días de este régimen de excepción y como ya sabemos las autoridades han pues explicado que se siguen desplazando en diferentes sectores justamente también donde se tiene información que estos pandilleros han estado huyendo para tratar de evadir la justicia porque han sido esas zonas rurales más que todo en las que han tratado de pues esconderse por parte de estos operativos que se han estado realizando pero aún así el desplazamiento de los policías y de los militares ha permitido que se siga manteniendo este ritmo de las capturas porque en promedio lo que ha manejado tanto Fiscalía como el Ministerio de Justicia es que son cerca de 500 personas que están siendo detenidas los diferentes días y es ahí donde se tiene pues esta cifra que decía el presidente de los 27 mil 831 capturados también hay que mencionar que pues todas estas medidas se han tomado para reducir los índices de violencia en el país y hasta el momento las autoridades pues reportan que se ha hecho de esta forma se ha logrado tras sacar de las calles a estos delincuentes por ejemplo este 10 de mayo únicamente reportan que se registró un homicidio eso ha venido pues con una tendencia a la baja y es lo que buscan las autoridades e incluso pues llegar a cero de esas estadísticas y ya han sido varios días lo que se han reportado donde no se ha registrado ningún hecho violento sin embargo todavía ellos mencionan siguen pues tras la pista de estos pandilleros que aún faltan por capturar de las diferentes estructuras criminales y para que esto también ayude a reducir otro tipo de delitos no sólo los crímenes sino también las extorsiones que ha sido uno de los puntos más denunciados por la población debido a que pues varios establecimientos formales o informales también se ven o se veían en la obligación de estar pagando esta denominada renta pero ahora según lo que han manifestado las autoridades este delito también ha tenido una tendencia a la baja de igual forma los robos y esperan que esas estadísticas continúan disminuyendo a medida se vayan pues realizando las detenciones de todas estas personas que pues estaban delinquiendo en diferentes puntos del país y también atemorizando a la población recordemos que ya también varias zonas han sido catalogadas como libres de pandillas debido a estos cercos que se habían instalado estos controles de acceso para determinar quién estaba ingresando a estos a estas comunidades que estaban catalogados como peligrosas y que ahora con estas medidas que ha tomado la policía nacional civil la fuerza armada se ha logrado pues sacar a todos esos pandilleros que estaban refugiados en estos puntos también pues las autoridades han mencionado que esto no se detiene van a seguir con las detenciones y obviamente la mayoría ya como ellos lo han determinado están vinculados con estas estructuras delincuenciales que si existe un margen de error y ellos mismos lo han reconocido y es por eso que más de 100 personas ya han sido liberadas tras estas capturas que se han realizado en los últimos días compañeros acuerdo y estas son parte de las acciones que ha tomado la policía nacional civil con respecto al tema de la seguridad hemos dado seguimiento desde el inicio de la vigencia del régimen de excepción y actualmente ya van más de 27 mil detenidos en estos 46 días del régimen obviamente sabemos que habrá mucho trabajo que desarrollar también en la parte judicial porque se está procesando a todas estas personas si sabemos que es bien importante reconocer el trabajo de la policía nacional civil de los elementos del ejército y es muy pendiente y muy importante para todos los salvadoreños pues estar enterados de todo lo que sucede en la parte de la seguridad que nos afecta a todos así es lorena vamos a estar pendiente de la actualización que sigan realizando las autoridades respecto a la cifra de estas capturas y como también ya la fiscalía lo ha mencionado también es muy importante que se cuente con ese régimen de excepción para que ellos puedan seguir procesando a todas estas personas que han sido detenidas dentro de este régimen y que pues sean llevados hasta hasta los tribunales se pueda decretar pues la detención provisional mientras se sigue avanzando en el proceso porque recordemos que por el momento a la mayoría se le ha vinculado o se le ha detenido por estructuras o esta asociación con las estructuras delincuenciales pero también ellos han mencionado que en lo largo de esta investigación se va a ir determinando si tienen asociación o vínculo con el cometimiento de otros delitos y es ahí donde se puede ir aumentando la pena para cada una de estas personas que ha sido detenida de acuerdo y muchas gracias por esta información estaremos atentos de tus próximos contactos con gusto buen día buenos días cinco de la mañana con cuarenta y nueve minutos tenemos información en desarrollo ojo atención para todos aquellos automovilistas todas las personas que transitarán en cuestión de minutos por el redondel integración se reporta un accidente de tránsito el conductor de una motocicleta aseguró que se durmió perdió el control y se accidentó afortunadamente las lesiones no fueron de gravedad socorristas de comandos de salvamento han llegado a la lugar al lugar del accidente son las imágenes que estamos observando en este momento la escena se encuentra todavía así que atención por favor para todas aquellas personas que transitarán en la zona del redondel integración sentido a san salvador información en desarrollo una persona lesionada un motociclista en este caso lesionado tras un accidente de tránsito las imágenes en pantalla vamos ahora a enfocarnos en lo que sucede fuera de nuestras fronteras tenemos un avance informativo de lo que sucede específicamente en el estado de california gracias a nuestro compañero el periodista ernesto cornejo de la red de noticias alba visión gracias a ustedes que continúan informándose con nosotros es momento de conocer las últimas noticias que han generado titulares acá en california entre las que se encuentran es que la costa sur de este estado está siendo ocupada por las familias migrantes para llegar de manera irregular hacia los eeuu esta y otras informaciones en el siguiente resumen iniciamos con los detalles y es que los miembros de las diferentes organizaciones sociales que defienden el derecho al aborto han salido a manifestarse en diferentes puntos de california para solicitar a los jueces de la corte suprema respeten la decisión sobre este tema y que siga siendo una opción legal para las mujeres que desean hacerlo y en el marco de las celebraciones del día de las madres algunos vendedores ambulantes denunciaron que delincuentes robaron toda su mercancía por lo que han pedido a las autoridades investiguen sobre estos hechos y finalizamos comentándole que las autoridades de migración de los eeuu han redoblado la seguridad en las playas fronterizas con méxico ya que los coyotes están ocupando este punto para que las personas puedan ingresar de manera irregular lo que más lamentan es que ponen en riesgo la vida de quienes emprenden este tipo de viajes esto es lo que le tenemos hasta esta hora del día con esto retornamos la señal hasta los estudios principales informó para la red de noticias alba visión ernesto cornejo bueno vamos a revisar redes sociales pero a nivel internacional información en desarrollo de igual manera vea usted ayer le informábamos sobre dos periodistas mexicanos asesinados mientras el gremio de dicho país se manifestaba por la situación que están atravesando actualmente pero las muertes de periodistas no sólo son en méxico en este momento agencias internacionales están informando que una veterana periodista de al yazira murió de un disparo de las fuerzas israelíes esto ocurrió cuando cubría una incursión en el campo de refugiados de yenin según lo que constató un fotógrafo de afp esto es información en desarrollo aún lamentable la muerte de periodistas en diferentes puntos ahí estamos observando esta información prácticamente de última hora información en desarrollo agregan que la periodista de 51 años era una figura destacada del servicio en árabe de la televisión y ahí parte de la información parte de las fotografías también que han comenzado a circular respecto a este hecho lamentable de acontecer internacional con estas imágenes hacemos nuestra primera pausa comercial manténgase pendiente ya regresamos 5 de la mañana con 56 minutos como amanece la carga vehicular en una de las arterias más complicadas hablo precisamente del boulevard del ejército mire cerca del boulevard venezuela también recuerde que este es limítcofe entre san salvador y soy apango en este día que parece lunes para muchos porque tuvieron a suelto ayer por ser día de la madre nos enlazamos con el periodista javier benavides quien se encuentra en dicha zona javier buenos días adelante con el reporte así es compañeros comentarles que el panorama del tráfico desde el boulevard del ejército a esta hora de la mañana es bastante complicado sobre todo para las personas que se conducen hacia el sentido a san salvador y les voy a mostrar el panorama para que usted tenga una idea amigo de lo que puede encontrar en los próximos minutos en esta zona imágenes estamos apreciando el sentido que lo conduce justamente hacia san salvador y la conexión con el boulevard venezuela y la alameda guan pablo segundo así es el panorama en este instante pero también quiero comentarles que a unos escasos metros de acá por menos a unos 100 metros se reporta también hundimiento de la carretera y eso es justamente lo que está complicando el tráfico para salir del municipio de soviapango porque las personas vienen en los tres carriles pero ya cuando llegan a donde está el hundimiento se reduce a un solo carril y eso debido a que las personas han colocado obstáculos para que los vehículos no sufran algún desperfecto y de esa forma es como se está generando ese congestionamiento y fuerte carga vehicular así es el panorama amigos del ejército si usted piensa o tiene planificado transitar por esta zona en los próximos minutos o próximas horas será más o menos así el panorama que usted puede encontrar ya con el pasar de las horas bien sabemos que se va a ir complicando cada vez más porque se van incorporando personas que vienen de diferentes municipios y utilizan esta ruta de acceso para llegar a lugares como san salvador santa tecla y buscando también municipios o departamentos de la zona occidente del país amigos televidentes compañeros así es el panorama del tráfico desde el boulevard venezuela con esto quiero retornar la señal a les buenos días bueno entonces a estar pendientes de ese hundimiento que nos reportaba nuestro compañero javier benavides es sobre el boulevard del ejército de soyapango a san salvador la situación se va a complicar aún más porque sabemos lo horrible que es en cuanto carga vehicular se refiere transitar en dicha arteria a esta hora de la mañana por cierto ya son las seis de la mañana en punto y continuamos con más noticias protección civil ya ejecuta acciones de mitigación en áreas de san salvador identificadas como vulnerables a las lluvias esto como parte del plan invernal 2022 se espera que estas medidas sean replicadas en cabeceras departamentales las lluvias de los últimos días ya encendieron las alarmas de protección civil y ya se ejecuta una fase de prevención y mitigación ante los posibles estragos por precipitaciones hemos empezado por limpiar las cinco quebradas que siempre dan problemas en el área metropolitana de san salvador estas son quebrada del piro, quebrada del garrobo, la mascota, Arenal Monserrat comentarles que hemos removido un promedio de 40 toneladas de basura, de desechos que estaban en las quebradas, que han ido a parar a las quebradas Amaya detalló que en esta ocasión se realizará una inversión que permitirá equipar a los grupos tácticos operativos al igual que generar mejores condiciones en albergues ante posibles estragos por tormentas solo en equipamiento de los equipos tácticos de emergencia le puedo asegurar que vamos a llegar a un aproximado de 7 millones de dólares a eso hay que sumarle toda la inversión que se ha hecho en camas, catres, colchonetas, frazadas recursos para la asistencia humanitaria que se están teniendo ya en cada uno de los albergues fácilmente le puedo decir que podríamos incluso llegar a los 10 millones de dólares incluyendo el equipamiento de los equipos tácticos de emergencia, el equipamiento del cuerpo de bomberos Agregó que las acciones de mitigación se extienden a cabeceras departamentales con reportes de estragos por tormentas con el fin de enfrentar las afectaciones Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández También les informamos que un taller de motocicletas fue consumido por las llamas en el kilómetro 32 y medio de la carretera Panamericana en Cojutepeque, es uno de los incendios reportados en las últimas horas Protección Civil reveló que este tipo de emergencias han aumentado Las autoridades de esta entidad hicieron el llamado para que se realicen las respectivas revisiones en las conexiones eléctricas y el mantenimiento adecuado para evitar incidentes Vean lo que terminan los actos de intolerancia Luego que usuarios de redes sociales publicaran un video donde se observa a un conductor amenazando con un corvo a otro La policía procedió a la captura del hombre que fue identificado como Alexis Sorto de 55 años En su cuenta de redes sociales la Policía Nacional Civil pidió a los afectados presentar la denuncia formal para iniciar el proceso en su contra Así que mire, si usted es de las personas que le sacó un buen susto a este hombre que está viendo en pantalla vaya a la policía y denúncienlo Afortunadamente la situación no pasó a más pero mire, este hombre como que dicen ahí se le pelaron los cables, ¿verdad? Imagínense, prácticamente les hago Bueno, usted está viendo ahí lo que ocurrió Qué lamentable, lo bueno es que ya fue capturado Un saludo Imagínense qué susto el que este hombre le sacó a los automovilistas, pero aquí también veamos qué efectivas son las redes sociales para denunciar casos que en realidad ocurren. En esta situación la Policía Nacional Civil estuvo pendiente, salió tras la pista de este conductor y ahí está detenido. Cambiamos de tema, vamos a las condiciones climáticas en este momento. Así es, ya son las seis de la mañana con cuatro minutos. Les comentamos en el reporte del tiempo que los cielos estarán despejados a poco nublados en la zona centro y occidente de nuestro país, mientras que en la zona oriental se presentará nubosidad dispersa con posibilidad de algunos chubascos de baja intensidad en la zona oriental por el viento de la mañana que se va a registrar del noreste desde 8 a las 14 kilómetros por hora y por la tarde del sureste de 10 a 20 kilómetros por hora asociado a la brisa marina, por la noche del noreste de 10 a 16 kilómetros por hora. El ambiente en general se va a mantener cálido en horas diurnas y relativamente fresco por la noche y madrugada. Estas condiciones estarán asociadas al desplazamiento de aire fresco estable, asociado a dos sistemas y a una alta presión que se ubica en el estado de Luciana, en los Estados Unidos, y a una circulación ciclónica ubicada al norte de las Bahamas, que como observamos en el mapa se encuentra moviéndose hacia la zona del estado de la Florida y que por su ubicación permite también la restricción significativamente de las precipitaciones. Así que bueno, proyecciones de precipitaciones o lluvias solamente en ciertas zonas de la zona oriental de nuestro país para que ustedes la tomen en cuenta y la cadena montañosa de la zona occidental. Así que bueno, vamos a estar pendientes también de lo que sucede con respecto a las temperaturas, que es algo que también nos interesa muchísimo para que ustedes lo tomen en consideración. Tenemos entonces la referencia de las condiciones que estábamos describiendo en el mapa y ahora tenemos reporte de parcialmente nublado que se extiende hacia jueves, viernes y sábado. El parcialmente nublado aún no se pronostica probabilidad de lluvia como lo hemos hecho en los otros días y tenemos una máxima de 33 grados centígrados que se extiende a lo largo de toda la semana con una mínima de 19 grados centígrados. Así las condiciones que se mantienen parece estable durante todo lo que queda de la semana para que ustedes lo tomen en cuenta y que puedan hacer pues la planeación de las actividades que van a desarrollar en lo que resta de estos días. En Santa Rosa de Lima, ya esto en las noticias registradas en el interior del país. En Santa Rosa de Lima, las autoridades de protección civil han identificado los puntos de vulnerabilidad en la época de invierno para que conozcamos a continuación. Con la llegada de las lluvias, la unidad de protección civil de la Municipalidad de Santa Rosa de Lima, La Unión, ya tienen identificadas las zonas de alto riesgo en el municipio en el caso de cualquier tipo de emergencia por inundaciones. Danilo Martínez, miembro de protección civil de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima, detalla cuáles son los sectores catalogados como de alto riesgo. Como de alto riesgo es el puentecito que está por la salida de la pista. Ese ya lo hemos limpiado en este año, lo hemos limpiado dos veces, pero como es el remanente de todo el río que va a parar ahí, de ahí sacamos sin mentirle en desechos plásticos más de una tonelada y media la última vez. Es en la salida de la pista para entrar a la ruta militar, creo que a la altura de Acopalín, más o menos antes de Acopalín, ahí por el puente, por el puente del agua caliente. Ese otro de los sectores tenemos también en lo que, eso es en lo que respecta a la suciedad de los ríos y las quebradas. Ya en la cuestión de calles, pues las calles vecinales, hemos tenido frecuentes problemas en las últimas, en lo que es la calle San Sebastián, la calle Alportillo, a las cañas, que son las que más nos han estado afectando con caídas de árboles o con desbordamientos. Y en el sector del algodón, que es donde más hemos tenido la caída de árboles la temporada pasada, tuvimos que ir a hacer retiro como de unos 12 árboles que se habían caído. Esperamos que en este invierno, pues, si se cae alguno, que no caiga sobre ninguna casa, ya que el año pasado sí tuvimos que retirar unos dos o tres que habían caído sobre casas. Esperamos que, pues, por lo menos con lo que es la Comisión de Protección Civil, el equipo de apoyo de la Comisión, estamos trabajando 24-7. Nosotros estamos a la espera de cualquier información, ya sea por medio de ustedes, como medios de comunicación, ya ven que en redes sociales, pues, hoy todo se conoce con bastante ligereza, rapidez. Entonces, y por medio también de las páginas de la alcaldía. De esta manera, pide a las personas que si se presenta una emergencia en su comunidad, se contacten con la municipalidad para que ellos puedan atender el llamado con la mayor rapidez posible. Como lo decía, hoy es bien práctico, ¿verdad? Nosotros tenemos la página de la alcaldía municipal, tenemos la página también de la unidad de proyección social, que también está activa, y, pues, tenemos como Comisión de Protección Civil acceso a las dos páginas. Entonces, y, este, ahí es donde más que todo nos llegan todo tipo de denuncias, y es donde tratamos de darle solución. Entonces, escríbanos, mándenos un mensajito a la página de la alcaldía municipal, que es la que más está en actividad, y nosotros con toda voluntad, pues, vamos a seguir trabajando para que nuestra población esté lo menos que se pueda en riesgo. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Diana Lazo. Le cuento, además, que en el departamento de Morazán, las autoridades han dado a conocer un consolidado de emergencias atendidas por las lluvias que ya cayeron. El governador departamental de Morazán, David Sorto, nos informó sobre las emergencias atendidas en las últimas lluvias ocurridas en diferentes municipios del departamento de Morazán. Sí, bueno, como ustedes bien saben, en el departamento es muy atípico que la parte de la época invernal comienza con anticipación, es decir, a veces no corresponde a lo que son las perspectivas climáticas que se emiten a nivel del Ministerio del Medio Ambiente. Podemos decir que en las últimas dos días hemos tenido emergencias, por ejemplo, hemos tenido alrededor de seis árboles caídos de buena magnitud en los municipios de Arambala y Villa Rosario, tenemos San Carlos, Guadalocopti, entre otros. Además de eso, hemos tenido afectaciones en viviendas. Una casa que fue quemada por producto de un cortocircuito el día miércoles y además de eso, producto de la lluvia, es una vivienda afectada en el municipio de Osicala. También tenemos muros metrales colapsados en el municipio de Jocoro. También tenemos afectaciones en la unidad de salud de San Francisco, y otros pequeños derrumbes que ha habido en carretera, como el desprendimiento de roca, entre otros. Eso es lo que se ha tenido en el departamento de Morazán en las últimas 72 horas. Además, no manifestó de las acciones que como gobernación están realizando con las diferentes entidades, como también no manifestó que tienen habilitados albergues en caso que sea necesario. Bueno, de hecho, como gobernación, acuérdense ustedes que desde la gobernación se conduce, se preside la Comisión Departamental de Protección Civil, Prevención e Investigación de Desastres del Departamento. Ya el día martes nos hemos reunido como Comisión Departamental con el fin de revisar, validar y actualizar el plan invernal. Todo lo que tiene que ver con el tema de albergues, la parte de logística y todo eso, ya estamos. De hecho, en el departamento, tanto en San Francisco Gotera como en Perquín, ya se tienen albergues temporales preequipados. Es decir, al haber una situación dada, nosotros podemos resolver de manera rápida. En el caso de evacuar y albergar familias, ya tenemos insumos previos para poderlas atender de manera eficiente. El gobernador departamental brinda un importante mensaje a la población morazánica a prepararse para este invierno. Quiero partir de algo bien importante. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya emitió sus perspectivas climáticas del mes de mayo a agosto. Y tenemos un comportamiento bastante fuerte del invierno. ¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno de la niña para esta época invernal. Eso quiere decir, en términos prácticos, mucha lluvia. Ahora bien, ¿cuál es el llamado a la población? La población que vive en zonas vulnerables o de alto riesgo, estar pendientes. De hecho, nosotros desde Gobernación, junto con las instituciones que manejan la parte de albergue, vamos a reunirnos con las familias que están en riesgo. ¿Por qué? Para adelantarnos y estar preparados. ¿Cómo vamos a hacer el mecanismo de evacuación? ¿A dónde se van a albergar? ¿Y cuál va a ser el mecanismo de atención que se les va a dar? Eso quiere decir también que producto de la época invernal, hoy, esta temporada, vamos a tener un comportamiento bastante fuerte. Tanto de ciclones tropicales, huracanes y todo, en el Atlántico como en el Pacífico. Eso quiere decir que sí vamos a tener eventos que nos van a afectar y nos van a demandar muchas emergencias. Esperamos no tener una condición de desastre porque entonces sería bastante preocupante para el país. Con edición de Pedro Hernández, informó para Noticiero El Zamorano, Santos Granados. Seis de la mañana con 14 minutos. Ahora establecemos contacto con el periodista Aldair Tadeo, que nos tiene un nuevo reporte desde la zona de Troncal del Norte, la carretera Troncal del Norte, que sabemos se congestiona bastante durante la mañana. Aldair, te damos los buenos días. Adelante. Así es, vamos a hablar de la carga vehicular que se genera a esta hora del día sobre la carretera Troncal del Norte, justo a la altura del kilómetro 11. Así se encuentra la carga vehicular a esta hora de la mañana para los conductores que en este momento transitan sobre la carretera Troncal del Norte, a la altura antes mencionada. En este caso es el carril que conduce hacia el centro de San Salvador y los diferentes puntos de conectividad hacia la carretera Troncal del Norte. Pero en este caso, pues la mayoría de conductores se dirige hacia la zona central de San Salvador. Cabe mencionar también que es una de las carreteras utilizadas también mayormente por el transporte público o al menos pues el transporte que hace sus rutas desde los municipios de la zona norte hacia San Salvador o en este caso los municipios de la zona norte de San Salvador hacia el centro de San Salvador y también el departamento de Chalatenango. Las rutas como la 125, la 141 que también transitan sobre esta zona hacia la zona céntrica de la capital o en este caso las terminales correspondientes. Entonces recuerde también, amigo televidente, que hay que tener bastante paciencia. Si usted aún no sale de casa y va a transitar sobre la Troncal del Norte, pues la sugerencia es que usted logre salir una media hora antes de su hora de partida en específico para poder evitar llegar tarde a su destino. Al menos si transita sobre esta zona, pues la carga está bastante, bastante pesada vehicular y al menos, repito, a esta hora de la mañana ya hay que tener más paciencia para transitar sobre esta zona. Lado contrario, que es el carrito que estamos viendo, que incorpora los conductores desde la zona de San Salvador hacia la zona norte de la capital o hacia el departamento de Chalatenango, bastante despejado, sin ningún inconveniente, menos carga vehicular, como puede ver usted, amigo televidente, pero la recomendación es siempre manejar a la defensiva, manejar con total precaución y sobre todo respetar las leyes viales en las carreteras. Con esto, regreso con ustedes a los estudios principales. Adelante. Muchas gracias, Aldair Tadeo Lore. Sin duda, este día será de mucho tráfico en bastantes puntos del país, porque, bueno, en San Salvador específicamente, porque bastantes personas salieron de la capital para visitar a los suyos ayer. Ahora vienen de regreso. Será como un lunes, pues. Sí, bueno, mucha atención entonces a la carretera Panamericana, a la zona de Trocal del Norte, como estábamos escuchando, autopista Comalapa también, que son entradas de San Salvador, que usualmente registran muchísimo congestionamiento durante la mañana, pero que también son, pues, durante día lunes y viernes, se congestionan bastante. Y recuerda que en el Redondel Integración, para todos aquellos que vienen de la zona de Quesaltepeque, de Nejapa y todos los que vienen también de Apopa, de la zona norte, en el Redondel Integración hay un accidente de tránsito que ha dejado a una persona lesionada, es un motociclista, y esto, sin lugar a duda, también vendrá a sumarse a la complicación que desde ya se está registrando en la carga vehicular. Bueno, vamos a las breves nacionales. ¿Le parece? Comenzamos contándole que en mexicanos la Policía Nacional Civil capturó a José Antonio Quijada, quien hace unas semanas, presuntamente, fue grabado hurtando piezas de carros en diferentes puntos de dicho municipio y San Salvador. El video circuló en redes sociales. Además, está perfilado como colaborador de pandillas, por lo que también enfrentará cargos por agrupaciones ilícitas. Y también les comentamos que un supuesto miembro de estructuras criminales, identificado como Carlos Alfredo Arevalo, alias Chiqui, fue detenido en la colonia Montelimar de Holocuilta. Es acusado de homicidio, extorsión, robo y hurto. Y a 32 años de prisión fue condenado José Martínez por los delitos de violación en menor e incapaz, agravada, continuada y agresión sexual. Los hechos ocurrieron en el municipio de Candelaria, ubicado en el departamento de Cuscatlán. Y también por el delito de violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión, Videl Antonio Méndez Salazar. La embajada de El Salvador en los Estados Unidos firmó un acuerdo con autoridades del Departamento de Trabajo de la Nación Norteamericana para reafirmar la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes y no inmigrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahora una importante recomendación. Innova tu mundo con la serie Huawei Nova 9. Disfruta de las funciones premium en dos smartphones de alta tecnología, cuádruple cámara de alta resolución, imágenes más realistas en una pantalla sin bordes, supercarga rápida en 38 minutos y un diseño moderno como tú. Pregunta por la versión Nova 9 o la Nova 9 en la serie Huawei Store de galerías en kioscos de experiencia y en Metro Sur y Metrópolis o también en tiendas autorizadas. Para más información puedes escribir al WhatsApp 77 17 62 70. Vamos a conocer en este momento la gente informativa internacional con la periodista de La Voz de América, Sofía Pizani. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes más de 40 mil millones de dólares más de ayuda para Ucrania, mientras el Congreso se apresura para mantener el flujo de ayuda militar e impulsar al gobierno en Kiev, mientras lidia con la invasión rusa. La Cámara aprobó el proyecto de ley de gastos de Ucrania con 368 a 57 votos y cada voto negativo provino de los republicanos. La medida ahora se dirige al Senado, que se espera que actúe rápidamente. Por otro lado, la comparecencia de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante una comisión del Congreso, se desvió y se convirtió en un tenso e inesperado debate sobre el aborto cuando los senadores le preguntaron sobre el impacto económico que tendrá una prohibición total a la interrupción del embarazo. La secretaria del Tesoro explicó que quitarle a las mujeres el derecho de decidir las privará de la capacidad de continuar educándose y que las más afectadas seguramente serán jóvenes de raza negra. En otras informaciones, Estados Unidos no ha cerrado la puerta a invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo el 6 de junio en Los Ángeles, California. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó que las imitaciones no se han emitido en referencia a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no asistir en caso de que se mantenga la prohibición a los tres países. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, también son el desempleo, por ejemplo, y la migración irregular fueron algunos de estos temas que desarrolló el presidente de México en su reciente visita a los países que conforman el Triángulo Norte. De hecho, el periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Alba Visión nos brinda los detalles. En su reciente visita al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por Centroamérica, reiteró su llamado al gobierno de los Estados Unidos para sumar esfuerzos y trabajar de raíz en las soluciones para el problema de la masiva migración irregular de estos países. en que tales soluciones demandan el esfuerzo conjunto de los tres países de esta región, además de México y de Estados Unidos, que es, por donde quiera que verse, Estados Unidos protagonista del fenómeno migratorio y debe, en consecuencia, ser corresponsable de darle solución, modificando sus políticas migratorias y ayudando a combatir las condiciones que obligan a millones a abandonar sus lugares de residencia. Algunos gobernantes, como por ejemplo el de El Salvador, reiteraron la importancia de trabajar en programas y acciones para evitar que la gente productiva y trabajadora decida irse y enfrentarse a panoramas difíciles en medio del camino, todo por alcanzar el sueño americano. Y, bueno, sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver. Nuestros países, lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países. No queremos que nuestra gente productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera. Queremos que se queden aquí. Para eso, pues, cada quien está haciendo su labor, pero estamos conscientes de que debemos de hacer muchísimo más. Y nosotros acompañamos la propuesta de México a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto, en donde todos aportemos, de acuerdo a nuestras economías, por supuesto, pero que todos aportemos para poder solucionar un problema que al final es de todos y nos atañe a todos. Ambos coincidieron que es necesario que este y otros temas sean abordados en la próxima Cumbre de las Américas. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Muchas gracias. Ernesto Cornejo es el corresponsal de nosotros allá en Estados Unidos. Gracias por compartirnos este reporte. Ahora nos vamos hasta la zona de Redondel, Utila. Esto es en Santa Tecla, para conocer cómo avanza la construcción del paso a desnivel. La semana pasada, el ministro de Obras Públicas daba a conocer información actualizada, pero la situación ha cambiado completamente a esta fecha. En el lugar está la periodista Ileana Leiva. Ili, buenos días. Una vez más, ¿qué nos cuenta cómo avanza la obra ahí en la zona? Buenos días. Efectivamente, Julio, vamos a mostrarles primero cómo se mantiene la carga vehicular, porque justamente por estos trabajos que se están realizando en el Redondel, Utila, han habido modificaciones que el ministro de Obras Públicas había anunciado desde la semana anterior. Por ejemplo, tenemos el carril reversible para quienes vienen desde la zona, por ejemplo, puede ser desde Santa Tecla, y se han incorporado justamente a este punto de la carretera al Puerto de la Libertad. Aquí inicia justamente el carril reversible. Aquí lo podemos observar. Únicamente son dos los que están habilitados para quienes vienen desde San José Vía Nueva, Zaragoza, el Puerto de la Libertad u otros puntos, y se desplazan. En estos momentos algunos se desvían hacia el Redondel Orden de Malta, mientras que otros avanzan hacia la carretera Panamericana, buscando antiguo Cuscatlán, por ejemplo. Pero vemos que es considerable esta carga vehicular que se ha formado y también para quienes van hacia la zona del Redondel es lento como avanza el tránsito porque solo es un carril el que está habilitado de esa forma reversible. De igual forma, hay un carril en el sentido de ascenso, o sea, el normal, pero solo es utilizado para quienes van hacia la zona del Boulevard Sur, por ejemplo, porque acá quienes utilizan este carril reversible justamente se van hacia la zona del Puerto de la Libertad. De lo contrario, si una persona cuando inicia este carril reversible se incorpora a este carril, pero su ruta era, por ejemplo, hacia Santa Tecla, tendría que ir a hacer el retorno hasta la zona de La Joya porque es ahí donde se está haciendo esta nueva incorporación y es por eso que vemos también este tráfico un tanto lento y complicado para algunos automovilistas. Pero recordemos que esto se debe a todos estos trabajos que se van a estar realizando y que de hecho eso del carril reversible se va a mantener por 90 días según lo que manifestó el pasado lunes el ministro de Obras Públicas, así que para que lo puedan tomar en cuenta y también las autoridades pues brindaban algunas rutas alternas para que los automovilistas pues si es necesario y si así lo creen conveniente pueden utilizar, por ejemplo, la ruta de Nuevo Cuscatlán para no venirse hasta esta zona donde se están realizando los trabajos porque recordemos que será pues la construcción de estas rampas de acceso que va a llevar estos casi tres meses para que puedan avanzarse con estas obras en todo este tramo y ya posteriormente serán nuevas restricciones o nuevas disposiciones que pueda anunciar el ministerio de Obras Públicas. También muy importante que cuando se transite por estos puntos tengan mucha precaución hay que reducir la velocidad a pesar de que está pues por lo menos en esa hora que es de las más transitadas van lento pero siempre hay que mantener ese ritmo de la velocidad debido justamente a todos los trabajadores que se encuentran en este punto del redondel útil. Así que es parte del panorama recordemos que al menos lo que se ha dicho hasta el momento es que este proyecto tiene más de un 40% de avance hasta la fecha y según lo que se han proyectado justamente las autoridades es que pueda finalizar en el mes de noviembre ya esos trabajos así que hay que tener paciencia porque serán un par de meses los que se tengan estos inconvenientes pero ya posteriormente esto va a estar beneficiando a todos los automovilistas que a diario utilizan pues esta vía para desplazarse hasta sus trabajos o para quienes residen en esta zona. Así que es parte de julio del panorama que compartimos pues se ve un tanto complicado así que como decíamos hay que tener mucha precaución y sobre todo pues si no quieren llegar tarde a su destino salir con anticipación porque si vemos bastante lento el tránsito en la zona. Y recordarle también a los automovilistas Iliana Leiva las vías de acceso que se han habilitado como alternativas alternas para la población en general ¿verdad? Muchos están utilizando la carretera del municipio de Nuevo Cuscatlán ahora la carga vehicular en dicho municipio ha incrementado porque muchos prefieren utilizarla ante los trabajos que se están realizando en la zona. Tú mencionabas algo muy importante y es tener cuidado con los trabajadores tenga cuidado con los trabajadores y también con las autoridades porque es grande la cantidad de gestores y de elementos de tránsito terrestre en la zona ¿verdad, Ili? Así es son varios elementos los que se mantienen en ese punto no solo los que están trabajando directamente en el proyecto sino también el apoyo que brindan los gestores del viceministerio de transporte así que hay que tener mucho cuidado con ellos están pues haciendo su labor para que pues el tránsito sea más fluido y que de esta forma pues las personas que automovilizan no tengan complicaciones en este sector a pesar de que obviamente hay algunas restricciones pero tratan de aún así agilizar todo el paso por esta vía así que hay que tomar las consideraciones necesarias siempre con cada uno de ellos y siempre tener mucha precaución ya mencionábamos lo de la reducción de velocidad en este punto para que pues de esta forma se puedan evitar algún tipo de incidentes porque pues serán 90 días los que se van a mantener este carril reversible y que ya las autoridades más adelante a medida se avance con pues este proyecto van a estar indicando que nuevas modificaciones se van a estar realizando porque por el momento se han centrado en la construcción de estas rampas de acceso posteriormente ya serán otros trabajos que ellos van a estar indicando y es ahí donde se van a ir tomando las consideraciones necesarias y ver si ya se pues restablece normalmente el paso en esta zona o si se sigue con este carril reversible correcto Iliana Leyva muchas gracias por este reporte tal como lo dices 90 días con las regulaciones que ya anunciaron las autoridades recordemos que esta es una obra solicitada por el pueblo que se está trabajando en áreas específicas por ejemplo días atrás fue la colocación de las vigas para las rampas principales que tú mencionabas así que a tener paciencia mire noviembre hasta noviembre va a decir usted sí pero la situación va a ser completamente diferente se recuerdan cuando ampliaron los carriles en la zona del BMT para el Redondel Utila también qué dolor de cabeza el que para miles de automovilistas pero ahora transitan libremente satisfechos lo mismo será con la construcción de este paso de nivel de gran importancia en la zona así que maneje con precaución por favor Iliana Leyva muchas gracias por este reporte con gusto muchas gracias por este reporte vamos a hacer una pausa comercial le invitamos a que se mantenga pendiente ya regresamos estamos de regreso con las noticias internacionales muchas gracias por informarse con Hechos AM les comento que autoridades en Colombia ofrecieron una recompensa para dar con los responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Petsi el crimen ocurrió en una isla en la península de Barú en Cartagena donde estaba de luna de miel y él contrajo matrimonio el 30 de abril en las investigaciones participan Colombia Paraguay e incluso los Estados Unidos el gobierno nacional a través de la policía nacional ofrece hasta 2 mil millones de pesos de recompensa para ubicar para identificar a los autores materiales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Petsi las instrucciones del señor presidente son claras todas las capacidades de la fiscalía general de la nación y de la policía nacional con fiscales especializados para llegar a los responsables en Colombia por el homicidio material pero en cualquier parte del mundo para los autores intelectuales esta recompensa es pagada para cualquier persona que colabore con las autoridades colombianas y será pagada con absoluta reserva le pedimos a toda la comunidad que ayude a las autoridades en estas horas iniciales es muy importante para la fiscalía para la policía tener el máximo de información que nos ayuden precisamente a identificar y ubicar a estos delincuentes a todos los colombianos a todas las personas que habitan en Colombia ayúdenos seis días completa un paro armado perpetrado por el clan del golfo en Colombia a raíz de la extradición a los Estados Unidos de alias Otoniel Dios mío santísimo mi rincita santísima Dios mío lástima mi carro mano estos gritos de súplica se replicaron en ocho departamentos de Colombia por el paro armado del clan del golfo a propósito de la extradición a Estados Unidos del capo de la droga alias Otoniel hoy literal todos estamos escondidos todos es triste en este momento Uraba es un cementerio y nosotros unos berracos por atrevernos a seguir aquí en las últimas horas una arremetida se vivió en Antioquia el ataque dejó dos uniformados y dos civiles muertos el hecho se registró mientras el presidente Iván Duque visitaba la zona se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Richard principal cabecillo de la estructura autor presunto intelectual de este hecho lo mismo que 100 millones de pesos de recompensa a quien dé información por alias Betancur analistas señalan que el paro armado demuestra que el clan del golfo está lejos de desaparecer pese a la extradición de alias Otoniel es muy posible que los liderazgos regionales del clan se hayan fortalecido y que el clan del golfo empiece a operar de una forma aún más descentralizada según las autoridades el paro armado ha generado altos costos en los sectores productivos del país Jair Díaz Voz de América Bogotá y con la acusación de supervisar las operaciones de narcotráfico en nombre del expresidente Juan Orlando Hernández extraditaron hacia Estados Unidos al exdirector general de la policía de Honduras Juan Carlos Bonilla sin embargo en una carta abierta difundida hace unos días Bonilla se defendió diciendo que lo mencionaron injustamente por personas desconocidas que han actuado fuera de la ley para perjudicarlo y añadió que viaja a Estados Unidos con la frente en alto y la conciencia limpia este proceso coincide con el ocurrido en Estados Unidos donde Juan Orlando Hernández se declaró no culpable el martes también ante un tribunal de Nueva York que lo juzga por narcotráfico la policía la policía boliviana está en el ojo de la tormenta luego que una investigación encubierta de un medio chileno develara la presunta complicidad de funcionarios en el tráfico de vehículos robados acá nos encontramos en la ciudad de Irapacaní donde mantienen cientos de vehículos robados camionetas esta Toyota Hilux fue robada todos estos vehículos son robados llegan hasta donde termina la plaza él es Hugo Bustos jefe del grupo búsqueda de vehículos robados una ONG chilena que se encarga de la recuperación de estos bienes en países como Bolivia México Argentina y Brasil el reportaje en misión encubierta del medio televisivo Meganoticias develó la presunta complicidad de funcionarios bolivianos en esta actividad ilícita provocando la destitución de dos jefes policiales y otro coronel fue enviado a prisión nuestro gobierno no va a permitir que malos funcionarios estén involucrados en hechos ilícitos en entrevista con la voz de América el chileno Hugo Bustos aseguró que en Bolivia también hay buenos policías con los que ha coordinado su trabajo hemos tenido 100% de cooperación durante 5 años con funcionarios policiales de alto rango obviamente ellos nos ayudan bajo el anonimato ya que no están de acuerdo a lo que están haciendo otros oficiales o otro personal subalterno según datos de esta ONG entre 2021 y 2022 se registraron unos 500 vehículos robados y se encuentran en distintos puntos de Bolivia Fabiola Chambi Voz de América Bolivia el presidente de Estados Unidos pronunció un discurso para declarar que su prioridad número uno es controlar la inflación una de las preocupaciones principales de los estadounidenses que votarán en los comicios legislativos de noviembre a puertas de las elecciones de medio término en noviembre próximo el presidente Joe Biden pronunció un mensaje económico durante una coyuntura complicada cuando las tasas de interés van en alza y los mercados bursátiles se contraen mientras prosigue la guerra de Putin en Ucrania mi plan ataca la inflación y hace crecer la economía al reducir el costo para las familias trabajadoras otorgar a los trabajadores aumentos bien merecidos reducir el déficit a niveles históricos hacer que las grandes corporaciones y los estadounidenses muy ricos paguen su parte justa cuando bajará la inflación una pregunta que pocos se atreven a responder pero este experto cree que a fines de 2022 Estados Unidos empezará a sentir una desaceleración creo que después de eso probablemente tendremos uno o dos años de inflación más alta de lo que estamos acostumbrados pero no tan alta como para que alguien sienta que es una especie de crisis como se siente ahora la situación económica en Estados Unidos impacta a América Latina a través de un dólar más fuerte un encarecimiento de los créditos y una fuga de capitales hacer una política monetaria apropiada en este incierto requiere un reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de manera inesperada la inflación obviamente sorprendió al alza durante el año y podrían esperarse más sorpresas el presidente estadounidense Joe Biden aseguró que la inflación es su principal prioridad nacional en momentos en que el alza de precios pesa en los presupuestos familiares pero también en su popularidad Dio el Zed Cash Voz de América Washington también les comentamos que Rusia atacó varias ciudades ucranianas incluido el puerto clave de Odessa mientras el presidente Joe Biden expresó preocupación de que a Putin no tenga ahora una manera de salir del conflicto en Ucrania en las últimas 24 horas Rusia atacó ciudades clave de Ucrania en el sur y el este incluido el puerto estratégico de Odessa una señal del aparente esfuerzo de Moscú por inmovilizar a las fuerzas ucranianas lejos del Donbass donde está enfocando su ofensiva de hecho el pentágono dijo que Rusia no tiene la capacidad de lanzar un ataque a gran escala en la ciudad de clave del mar negro el reciente ataque misilístico en Odessa en el que murió una persona se produjo pocas horas después de una ofensiva durante una visita del presidente del consejo europeo quien se vio obligado a buscar refugio bajo tierra queridos amigos ucranianos vine a Odessa en el día de Europa con un mensaje simple ustedes no están solos estamos con ustedes no os vamos a defraudar estaremos con vosotros todo el tiempo que sea necesario entre tanto el congreso estadounidense está listo para comenzar a debatir un paquete de ayuda de casi 40 mil millones de dólares para Ucrania este martes casi 7 mil millones más de lo que solicitó la administración Biden el mandatario instó a los legisladores a aprobar la ayuda y expresó preocupación de que el gran calculador Vladimir Putin no tenga ahora una salida de la guerra y de como Estados Unidos averingüe que hacer al respecto también movilizamos al mundo desearía no haber tenido que hacerlo para mantener a Putin en su lugar estoy seguro de que Putin creía que podía doblegar a la OTAN estoy seguro de que creía que podía doblegar a la Unión Europea que no podíamos mantenerla unida pero lo estamos haciendo este martes en el Senado Ebru Lanes directora de inteligencia nacional dijo que los próximos uno o dos meses de combates en Ucrania serán determinantes sin embargo Eintz dijo que incluso si Rusia logra tomar el Donbass no terminaría la guerra y que el presidente Vladimir Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania esto a pesar de que las sanciones están teniendo un impacto muy severo en su economía según la secretaria del tesoro Janet Yellet desde la Casa Blanca Giacomo Luzzi voz de América y el presidente de México es el primer líder regional que condiciona su participación en la cumbre de las Américas si no se invita a todos los países del hemisferio los mensajes de López Obrador intentan persuadir a Estados Unidos para que incluya a Cuba Nicaragua y Venezuela con ese mensaje el presidente mexicano escaló su presión a Estados Unidos para persuadir a la Casa Blanca de que Cuba Venezuela y Nicaragua sean invitados a la cumbre de las Américas ¿sería un mensaje de protesta? sí porque no quiero que continúe la misma política en América López Obrador es el primer líder regional que condiciona su asistencia a la cumbre de la que Estados Unidos será anfitrión en junio Washington ya ha adelantado que los gobiernos de esos países serían excluidos del foro regional al igual que México Argentina Bolivia Honduras y varios países caribeños se han unido a esa petición directa a la Casa Blanca que hasta la fecha no ha enviado las invitaciones oficiales y ha declinado a comentar al respecto la supuestamente cumbre de las Américas entre comillas Cuba por su parte protesta por lo que considera una exclusión indebida e injustificada pero las presiones regionales no son las únicas a las que está expuesta estos días la administración Biden no deberíamos estar invitando a personas que no creen en los derechos humanos que no creen en la democracia que no creen en cuidar a sus propios ciudadanos y claramente el régimen cubano el régimen de Maduro el régimen de Ortega no deberían ser invitados un grupo de legisladores entre ellos el senador republicano Rick Scott ha formulado peticiones específicas a la Casa Blanca pero la representación diplomática del líder opositor que Estados Unidos reconoce como presidente interino de ese país no ha recibido ninguna invitación la Casa Blanca también ha evitado emitir cualquier comentario sobre el asunto Jorge Agobian Voce América Bueno vamos a las breves internacionales en este momento Lore Exactamente Les comentamos que el cártel de la droga del Clan del Golfo cerró decenas de pueblos en el norte de Colombia durante seis días en reacción a la extradición de su líder a Estados Unidos para ser juzgado advirtió que cualquiera que desobedeciera la orden de quedarse en casa corría el riesgo de recibir un disparo o quemar su vehículo los negocios cerraron las escuelas permanecieron cerradas y se suspendió el servicio de autobuses interurbanos la acción denominada paro armado del Clan del Golfo fue emitido en panfletos y mensajes de WhatsApp la extradición de Darío de Dairo Antonio Usuga quien también es conocido como Toniel justamente lo extraditaron hacia los Estados Unidos donde enfrenta cargos por narcotráfico Mientras el mundo superaba la semana pasada los más de 15 millones de muertes por COVID-19 sí 15 millones de muertes incluidos casi un millón en Estados Unidos familias afectadas e investigadores estadounidenses hacen una evaluación de los avances y retrocesos vividos en los últimos dos años en el caso de Estados Unidos de acuerdo con los expertos las minorías fueron las más afectadas y el país les falló en especial aquellas compuestas por los trabajadores más jóvenes y esenciales que de un momento a otro se vieron expuestos al virus antes que gran parte de la población fuera vacunada agregaron que en los primeros días de la pandemia en Estados Unidos pese a que la gente moría en los centros urbanos y que luego la enfermedad se propagó a más áreas rurales no hubo una respuesta nacional rápida esto combinado con la desinformación relacionada a las vacunas esto impidió que muchos los inmunizaran pese a que los expertos médicos insisten en que los temores a inocularse son infundados y también las personas que vivían un piso arriba o más abajo de residentes que dieron positivo de COVID-19 deberán ser aisladas en centros de cuarentena aún si no contrajeron la enfermedad y resultaron negativos en las pruebas de coronavirus así lo dispusieron las autoridades de Shanghai en el marco de la política de COVID-0 Beijing y Shanghai las dos mayores ciudades de China además reforzaron las medidas de restricción del COVID-19 para sus residentes lo que suscitó una nueva frustración e incluso dudas sobre la legalidad de su inflexible combate contra el virus mientras las autoridades luchan contra los peores brotes de COVID-19 en China desde que comenzó la pandemia las autoridades de su ciudad más poblada Shanghai han lanzado un nuevo impulso para acabar con las infecciones fuera de las zonas de cuarentena a finales de mayo El impacto económico del último brote de coronavirus en China es más de 10 veces mayor que el de la ola inicial en 2020 advirtió un importante economista subrayando la creciente preocupación por el conste de la política gubernamental de COVID-0 según el profesor asociado de economía de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Beijing las interrupciones de la actividad económica provocadas por el coronavirus que incluyen cierres en toda la ciudad y restricciones en el transporte y han afectado a 160 millones de personas este año y han supuesto un costo de 18 billones de yuanes es decir 2.680 millones de dólares en comparación el brote inicial de hace dos años afectó a 13 millones de personas y causó daños económicos por aproximadamente 1,7 billones de yuanes se estima que China ha registrado más de 80 mil infecciones desde principios de 2020 y que estaba en camino de superar los 92 mil 514 casos de 2020 y también durante un acto público el presidente de Perú Pedro Castillo aseguró tener claros los objetivos de su gestión de llegar a los lugares más alejados en su país para atender a los niños maestros campesinos y obreros en un discurso negó cualquier acto de corrupción de su parte manifestando a mí jamás me verán meter las manos para robarle un centavo a este país y a este pueblo hoy nos quieren hacer ver y poner el cliché de corruptos pero quiero que me lo demuestren además aseguró contar con la confianza del Perú también instó al Congreso a atender los más de 30 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo tras decir que hay algunos parlamentarios que parecen haber sido elegidos para poner zancadillas y no ha propuesto hasta ahora un proyecto para enfrentar los problemas de este país 20% de descuento ya son las 6 de la mañana con 55 minutos y a esta hora saludamos a la cabina del 104.5 en Sonora FM les damos los buenos días y ahí se encuentra nuestro compañero Moisés Anaya buenos días Moisés ¿qué tal? ¿cómo estás Lorena? un abrazo ¿cómo estás? ¿cómo pasaron el día de las madres? pues mira enviando felicitaciones para quienes no pudimos abrazar directamente y aprovechando también para comunicarles a todas las madres esas felicitaciones tan merecidas en esta fecha un abrazo a todas las mamis se les quiere mucho no saben cuánto les debemos y estamos muy agradecidos y un abrazote a todas las mamis exactamente y bueno mientras tanto aquí seguimos con la jornada del día miércoles disfrutando de Coscafé que se hace con calma para que nosotros en Canal 12 y en Sonora FM en el 104.5 lo disfrutemos en un instante Coscafé instantáneo es 100% puro y está hecho en El Salvador está hecho en casa Lorena exactamente lo hacemos con calma y lo disfrutamos en un instante y nos lo disfrutamos al máximo Moisés consultarte también cómo estará la plática la conversación el contenido ahí en la cabina de Sonora los invitamos en breves minutos tenemos a nuestro invitado la entrevista principal con Graciela Rajo tenemos de invitado al diputado Romeo Auerbach por favor acompáñenos muy contentos de tener siempre al 104.5 FM en sintonía 14 departamentos un abrazo Lorena un abrazo que tengan buen día muchas gracias vamos a hacer una pausa comercial manténgase pendiente en instantes estamos de regreso 7 de la mañana en punto quiero saludar a las personas que están en sintonía de noticiero hechos por medio de Facebook y recuerde que también estamos ya en YouTube mire usted entre al canal 12 ahí verá noticiero hechos en vivo por cierto en este momento hay bastantes personas conectadas muchas gracias entre ellas está Eli Nora Bermúdez Reina Rosales Isabel Benítez Oscar Reyes Ana González y Pacheco Pacheco gracias por su fiel sintonía les agradecemos mucho así que recuerde ya estamos en YouTube también vamos a un enlace en vivo con el periodista Rommel Hernández quien se encuentra en la zona de la Sacamil Rommel es el periodista de las denuncias ciudadanas veamos que nos tiene en esta ocasión adelante mi estimado buenos días buenos días Julio compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto en esta ocasión continuamos con las denuncias ciudadanas en esta en esta situación vamos a hablar un poco acerca de una petición que hacían a redes sociales para poder solicitar apoyo por parte del viceministerio de transporte para poder regular la situación de tráfico en este punto principalmente en estas horas que son horas bastante complicadas para conectarse ya sea en dirección hacia el hospital militar o en dirección hacia la colonia San Ramón y zonas aledañas en la avenida Bernal por momentos como podemos observar si hay carga vehicular fluida pero algunas maniobras como la que estamos viendo en este momento complican bastante la carga vehicular principalmente cuando se activa lo que es el semáforo sobre la avenida Bernal como vamos a poder observar la carga vehicular que proviene desde la zona de calle el volcán o colonia San Ramón en este punto se complica bastante principalmente como repito Julio a estas horas lo que puede ocasionar accidentes de tránsito y solicita la petición que se hacía en nuestras redes sociales es que se pueda gestionar la presencia de personas que regulen el tráfico llámese gestores de tránsito o gestores de tráfico de una petición en este caso entonces verdad Rommel la situación que se vive en esa arteria todos los días recordemos que son arterias con bastante carga vehicular Rommel ahí cercano a la zona no se aprecia elementos de gestores del viceministerio de transporte o policía nacional civil de tránsito terrestre verdad realmente no Julio ni siquiera en este punto de intersección así como tampoco al final de calle Sacamil que colinda o es la intersección con calle Constitución es importante destacar que esta situación podría es decir la presencia de gestores de tránsito podría apoyar para que se libere la carga vehicular en dirección hacia lo que es la calle Constitución o en dirección hacia la calle Sacamil apoyaría bastante porque imagínese Rommel cuántos segundos habla usted en este momento y esa fila de vehículos y los otros están listos para pasar en fin se viene a hacer un solo nudo en esa zona que importante porque si existieran gestores en ese lugar de una u otra manera vienen a regular la carga vehicular porque fíjese ahí mire uno va para un lado otro va para otro el otro para el otro ahí se puede generar un accidente de tránsito y sumemos los peatones que pasa con los peatones si tienen que cruzar claro tienen que existir los puntos específicos pero recuerde que más de algún peatón lo hace como no es y más peligro todavía en la zona así que es necesaria que esta petición de los habitantes de dicha zona vuelva bueno no vuelva sino que sea escuchada por primera vez ante las autoridades Rommel regálenos nuevamente la dirección a los salvadoreños por favor por aquel monitoreo que tienen las instituciones que sepan a dónde está ocurriendo esto ok Julio esto es específicamente la intersección entre la avenida Bernal y calle Zacamil en buen salvadoreño esquina opuesta a la zona conocida como las carnitas mamachús este punto es el punto crítico en este momento de la carga vehicular que como mencionábamos al inicio se bloquea prácticamente para todas las direcciones producto de la fuerza entre conductores y también es importante mencionar Julio de que esto también evita lo que es el estrés en la vía ya que hay bastantes maniobras de fuerza por parte de conductores para poder pasar en rojo y aquí no solo nos quedamos Rommel con aquello que dicen dicen y dicen no lo hemos comprobado vea usted como se obstaculiza el paso de vehículos quienes van para un sentido los viene a obstaculizar el otro así que el problema es evidente es a diario y esto puede provocar accidentes de cáncito en la zona así que la denuncia la petición de los habitantes de dicha zona ya está dada a conocer ojalá las autoridades hagan algo al respecto con un gestor con un gestor del BMT la situación fuera completamente diferente Rommel Hernández muchas gracias por este reporte muy fino de su parte gracias a ustedes Julio y una vez más aprovecho para invitar a la ciudadanía a que puede realizar sus denuncias ciudadanas en nuestras redes sociales correcto así es muchas gracias Rommel feliz día despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presenta ya estamos listos para el contacto con nuestro compañero Dan y Guarita a continuación adelante Dan despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio de lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut aplica en menús seleccionados y gracias a Pizza Hut les queremos presentar el siguiente reporte de tráfico vehicular desde la zona rosa en San Salvador tráfico vehicular bastante fluido bastante moderado a esta hora desde este punto de la colonia San Benito en la capital asumimos para quienes se incorporan desde la carretera Panamericana y van buscando también la Alameda Manuel Enrique Araujo tráfico bastante moderado no hay mayores complicaciones como también para quienes buscan la avenida Revolución avenida La Capilla y también el Boulevard del Hipódromo todos estos puntos en este sector donde les estamos presentando el tráfico vehicular está bastante fluido sin embargo tómenlo en cuenta hay que manejar con mucha precaución recuerde que estamos a la mitad de la semana y ya muchos tienen previsto algunos planes y durante el transcurso del día para quienes se dirigen hacia su lugar de trabajo lugar de destino pues esto podría congestionar un poco la carga vehicular y también hay que respetar las señales de tránsito el límite de velocidad por la cantidad de comercios y personas que circulan sobre esta zona esta es parte de la información sobre el tráfico vehicular desde la zona rosa en San Salvador despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presentó muchas gracias Dani Guarita veamos como está la carga vehicular en la carretera Panamericana frente al edificio bicentenario de la red salvadoreña de medios allí está un autobús será que está con desperfectos mecánicos lo cierto es que mire está generando carga vehicular complicada no creo que esté abordando pasajeros porque no es un punto para eso ahí está frente a una estación de servicio más parece sí más parece que tiene desperfectos mecánicos y sin duda vendrá a complicar la situación son las 7 de la mañana con 8 minutos ya sabemos que ese tramo se complica y ahora con un bus varado peor la situación porque recordemos que justo ahí justo ahí es la salida de todos los automovilistas que vienen de la zona de Santa Elena y buscan incorporarse a la carretera Panamericana justo en los carritos que está observando mire esos camioncitos ahí ingeniándoselas cómo meterse esto vendrá a complicar aún más la carga vehicular es lógico punto de referencia antes de llegar al plan de la laguna para que se ubique justo en la curva mire justo en la curva y la gran fila me va a decir usted mire esa gran fila que está a la izquierda es la fila de todos los días la que se genera para aquellos que buscan cruzar al paso a desnivel que los lleva hasta la zona de los centros comerciales o a la avenida Jerusalén para los automovilistas que buscan la colonia Escalón se está complicando señores se está complicando es el diario vivir en la carretera Panamericana tramo de antiguo Cuscatlán tomelo en cuenta si usted reside en las zonas aledañas y va a pasar por dicho lugar ese bus vendrá a complicar aún más la situación se lo reitero imágenes en vivo Texaco con Tecron libera tu potencial con calidad certificada top tier ninguna otra gasolina te da más kilometraje experimenta el poder limpiador de Tecron Y ahora también nos enfocamos en las noticias internacionales a lo largo de estas semanas hemos estado presentando este especial preparado por Celia Mendoza de La Voz de América que nos enfoca un poco sobre el drama que se vive en la frontera sur de los Estados Unidos y como los ucranianos llegan pues buscando huyendo de su propio pueblo que sufre las consecuencias de la guerra por el control de la información y la persecución de aquellos que cuestionan el liderazgo de Vladimir Putin de hecho vamos a presentarles a continuación esta tercera entrega de la periodista Celia Mendoza que habló en esta oportunidad con una joven rusa que siguió los pasos de diferentes ucranianos en busca de asilo pero las puertas para ellos estaban cerradas para los rusos su odisea está en la tercera entrega de este especial a continuación se los presentamos en un abrir y cerrar de ojos solo sabemos lo que nos muestra el gobierno la vida de Leila Kolesmikova una influencer rusa de 27 años que vivía en Ivanovo Rusia cambió para siempre como soy una influencer y tengo seguidores ucranianos comenzaron a mostrarme fotos videos y esas cosas y luego llegaron las sanciones se volvió realmente peligroso la decisión de usar sus redes sociales para condenar la guerra no provocada por Vladimir Putin contra Ucrania hablé en contra de la situación en contra del gobierno y me amenazaron una mujer me denunció a la policía y mi novio decidió llevarme a su país para así estar a salvo los refugiados ucranianos salen por esta puerta para llegar a los Estados Unidos donde los esperan voluntarios que ayudan a estas personas en San Isidro California sin embargo para nacionales rusos la situación es completamente distinta Tijuana era la única frontera por donde dejaban pasar a todos en ese momento estaban dejando pasar a los rusos cuando llegamos allí un día antes dijeron que ya no aceptaban más rusos que solo dejaban pasar a los ucranianos eso fue una especie de patada en la garganta compartió con la voz de América desde Ciudad Juárez el veterano de la guerra de Irak Brian Eubanks de 42 años quien desde el 24 de febrero empezó a buscar sin éxito la forma de que su prometida pudiera entrar a Estados Unidos sabemos que algunos los han intentado de manera forzada con el vehículo compran un vehículo o lo rentan se forman en la garita y luego intentan desplazarse corriendo hacia Estados Unidos para pedir el asilo es una migración muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver y que en el caso de Leila y Brian los llevó a casarse el 31 de marzo al no poder procesar desde México una visa para su prometida intentaron pedir asilo desde Tijuana y Ciudad Juárez donde según Eubanks los obstáculos continuaron cada vez que se acercaron a un puerto de entrada solo para tener la oportunidad de decirle a alguno de los agentes de la patrulla fronteriza y cada vez que nos acercamos a hablar con ellos nos decían no váyanse se siente como si todo el mundo te odiara por el lugar en el que vivías en TikTok al parecer hay algunas tendencias que fomentan el odio contra los rusos e instan a matarlos también he recibido amenazas de muerte en línea porque soy rusa mientras sigue vigente el título 42 los ciudadanos rusos no han recibido un amparo humanitario situación que reconoce la voluntaria ucraniana Anastasia Polovín quien ha estado apoyando en Tijuana desde el inicio de la guerra es muy difícil porque solíamos trabajar juntos solíamos comer juntos y tengo tantos amigos rusos que están de nuestro lado están con los ucranianos tampoco pueden salir del país y esto también es difícil para ellos realidad que se hace más evidente en la frontera sur de Estados Unidos donde los ucranianos y rusos víctimas de las acciones del presidente Vladimir Putin llegan en busca de protección todos todavía piensan que es más difícil para los ucranianos pero no entienden que los rusos no tienen nada debido a su gobierno y si dicen algo al respecto son perseguidos Celia Mendoza Voz de América Tijuana México Muchas gracias Celia Mendoza vamos a pausa comercial pero ya regresamos con más noticias esto es Noticiero Así es vamos a noticias internacionales casi medio centenar de víctimas mortales fue el saldo parcial tras un motín en una cárcel ecuatoriana conozcamos los datos actualizados según reportan las autoridades es el momento en el que se trasladó a una prisión de máxima seguridad en Guayaquil a los seis presuntos responsables de la más reciente matanza de reos la segunda en proporciones de masacre en lo que va de este año en una cárcel ecuatoriana en esta ocasión los hechos se produjeron en el centro de privación de libertad de la ciudad de Santo Domingo localizada a unos 100 kilómetros al suroeste de Quito la mayoría de ellos por no decir casi el 100% a simple vista se puede observar fueron privados de la vida con arma blanca no con arma de fuego y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas detrás de la crisis se encuentran organizaciones criminales que libran una guerra dentro de las cárceles del país en poder de los reos se encontraron armas de fuego y explosivos se encontró cuatro armas de fuego tipo fusil tres pistolas un revólver cuatro granadas munición y alimentadoras con el motín se produjo la fuga de 220 presos en las últimas horas la policía reportó que fueron recapturados 150 en zonas cercanas una de las causas recurrentes es del alto grado de hacinamiento este centro tiene aproximadamente 1700 privados de libertad de un aproximado de 1100 que es su capacidad el detonante de este hecho según la versión oficial habría sido el traslado de un peligroso reo que estuvo involucrado en el motín que se produjo hace un mes en la ciudad de Cuenca allí perdieron la vida 20 personas Néstor Aguilera Voz de América Quito en Venezuela alertan alertan sobre el incremento de la violencia en las instituciones educativas y solicitan a los organismos competentes velar por las víctimas la violencia la violencia la violencia es denunciable siempre y cuando nosotros identificamos que no hay medidas efectivas para el abordaje de la violencia pues tenemos que hacer todos los esfuerzos que tenemos en sus manos para garantizar los derechos y yo creo que también en ese sentido hay que trabajar en una visión no punitivista Para la investigadora de la red por los derechos de los niños niñas y adolescentes de Venezuela Redna Angie J. Margil cuando se habla de acoso escolar la mirada siempre va dirigida hacia la víctima aunque sea un problema que involucra a más personas Es importante recordar no como una forma de justificación pero sí estar atento que los victimarios suelen haber sido víctimas antes o estar inmersos en situaciones de violencia como víctimas esto es importante tenerlo presente para atenderlo para prevenir para poder orientar El fiscal general del país Tarek Williams ha publicado videos de adolescentes relacionados a tres casos de maltrato escolar al anunciar la apertura de investigaciones Álvaro Algarra Voce América Caracas Atención a lo siguiente Mave y Canal 12 les invitan a recordar que el hogar es tarea de todos y por ello hemos iniciado una dinámica con la que premiaremos a tres familias salvadoreñas que nos demuestren que todos sus integrantes trabajan en equipo para cumplir con esta misión tan importante En este mes tan especial Mave Hola El Salvador y Canal 12 te invitan a recordar que el hogar es tarea de todos y por ello premiaremos a tres familias salvadoreñas que nos demuestren que todos sus integrantes trabajan en equipo para cumplir con esta misión tan importante ¿Qué debes hacer? Te lo describimos en tres sencillos pasos uno darle like a la fanpage de Facebook de Mave y Canal 12 dos comenta el posteo en Facebook de Canal 12 el hogar es tarea de todos cómo se dividen en tu familia para cumplir diariamente con las responsabilidades y finalizar escribiendo los dos apellidos de tu familia tres indícanos en qué zona del país resides colocando luego de tus apellidos el hashtag correspondiente hashtag San Salvador para zona central hashtag San Miguel para zona oriental y hashtag Santa Ana para zona occidental debes cumplir con estos tres requisitos para participar en la RIPA que realizaremos en el programa Hola El Salvador el lunes 23 de mayo ¿Cuáles serán los premios? La familia ganadora de San Salvador disfrutará de un banquete que será cocinado especialmente por un chef que llegará a su casa llevará todos los ingredientes y disfrutarán de este menú especial con la compañía de un mariachi que les dará una serenata en vivo además Mave les brindará una refrigeradora de 14 pies con tecnología Home Energy Saver que permite tener un ahorro de hasta un 25% de energía las familias ganadoras que residen en la zona occidental y oriental recibirán cada una un certificado para almuerzo o cena en un restaurante de su departamento por la cantidad de 150 dólares para que disfruten de un banquete familiar y también recibirán una refrigeradora Mave de 14 pies esperamos que muchas familias participen y que además de compartir un momento inolvidable juntos también reciban en su hogar una refrigeradora Mave con la alta calidad y tecnología que han llevado a Mave a ser la marca líder en la fabricación de electrodomésticos 7 de la mañana con 35 minutos a ver usted es de las personas que eso de las 2, 3, 4 de la tarde está pensando en echarse un sucafecito algún atol comer pastelitos enchiladas cositas así platillos típicos mire le cuento que en el parque Balboa de San Salvador esto es posible todos los días en horas de la tarde venden unos platillos ricos y de paso apoyamos a familias emprendedoras el clima y la variedad de platillos típicos es una buena opción para pasar una tarde en familia y por un momento olvidar el estrés del trabajo para venir a disfrutar en familia y el atol muy bueno de calidad disfrutando en familia verdad un rico atol con mi hermano mi hija y una amiga y los invitamos a que vengan a disfrutar que se pasa bien es muy amable aquí las personas que nos atienden todos los derivados del maíz son los productos que ofrecen los comerciantes quienes tienen sus puestos en las afueras del parque Balboa los antojitos típicos de derivados del elote ahí está la tortita la rigua el tamal de elote atol de maíz tostado chuco y chilate invitamos a que vengan al parque Balboa a tomarse su atol de elote elote loco la rigua con cuajada además estos comerciantes también tienen mesas disponibles para que usted pueda degustar sus platillos y si solo va de pasada y quiere probar uno de estos productos ellos se lo llevan hasta la ventana de su vehículo con imágenes de Eduardo Zabaleta Carla Hernández TVM El Salvador continuamos con más información pero mire qué bonita opción para comer rico en las tardes en serio las riguas las tortitas de elote y un atolito no hombre más con este clima que está haciendo últimamente es una gran cosa ahora le cuento que para ganarse la vida hay miles de personas que descubren su talento y lo ponen en marcha a través de una idea de negocio una mujer mantiene viva la historia a través de sus artesanías prehispánicas veamos el reporte desde muy pequeña Leonor tuvo el interés de realizar manualidades lo que ahora la ha llevado a poner un taller de artesanía prehispánica de muy temprana edad como a los 10 años como antes en las escuelas estaban muchas manualidades y ahí quizás me motivé para emprender ahí recibía las clases y así fue como aprendimos pusimos el taller ya hace como unos 25 años que tenemos el taller ella junto a su esposo y sus hijos realizan estas creaciones como bordado a mano pintura en tela diferentes dibujos en cerámicas y muchas cosas más son los que ofrecen a sus clientes estos trabajos que se hacen también en cerámica con diseños prehispánicos todo esto es pintado a mano también queriendo rescatar la cultura prehispánica con maya todo eso hemos estas si son creaciones ya propias del taller son para sembrar las suculentas y son casitas de duende y aquí se pone se puede poner incienso para aromatizar la casa Leonor todos los fines de semana se coloca a un costado del parque Balboa desde pulseras macetas y decoración con diferentes diseños son los que niña Leonor ofrece en su puesto con la finalidad de no dejar perder la cultura prehispánica con imágenes de Eduardo Zabaleta Carla Hernández TBM El Salvador ahora te invitamos a regalarle a mamá un smartphone prepago con los mejores precios compra ya un Samsung A3 Core por 109.99 o un Samsung A13 por 174.99 Tigo y ahora vamos a conocer un poco sobre el tráfico vehicular desde la perspectiva de la carretera Panamericana específicamente esta perspectiva que tenemos gracias a la cámara del edificio Bicentenario de Canal 12 y vean que en esta oportunidad hay mucha complicación para circular sobre todo las personas que se dirigen desde Santa Tecla hacia San Salvador pues encontrarán este esta especie de nudo que como sabemos se debe en buena parte a la carga vehicular a la cantidad también de unidades del transporte colectivo que hacen su parada en esta zona y que de hecho no estamos seguros Julio esta zona es parada autorizada de hecho creo que no es una parada autorizada y creo que también por eso es la consecuencia del tráfico y el autobús con desperfectos que está ahí y también tenemos este autobús que tiene desperfectos mecánicos vemos también como otros vehículos buscan integrarse de esta estación de servicio a la Panamericana así que les aconsejamos tengan mucha paciencia y sobre todo manejemos con prudencia para evitar accidentes de tránsito proteja lo que más importa su familia propiedades e inversiones construyendo fácil todos sus proyectos con acero a su medida Polín GHT galvanizado de alta resistencia y sin calum el mejor techo de El Salvador la máxima calidad al mejor precio solo en Galvaniza número uno en hierro y techos ya tenemos listo nuestro siguiente enlace vamos a establecer contacto con el periodista Aldair Tadeo que se encuentra en la 29 calle Poniente desde ahí nos brinda su siguiente reporte adelante Aldi nuevamente reporte el tráfico en esta ocasión desde la 29 calle Poniente en el centro de San Salvador para los conductores que se dirigen hacia la zona de la Universidad de El Salvador o en este caso hacia su conectividad hacia esa zona o hacia el hospital Benjamín Blum por ejemplo así se encuentra la carga vehicular a esta hora del día amigos televidentes sobre esta zona y para quienes transitarán también sobre esta zona que también hace su integración hacia calle Mexicanos del municipio de Cucatán y por supuesto para quienes se incorporan hacia el Boulevard de los Héroes o la calle San Antonio Abad sobre la prolongación repito de la Universidad de El Salvador bastante despejada la carga vehicular sin mayor complicación al menos hasta esta hora y sobre este punto aunque recordemos que el panorama puede cambiar en los siguientes minutos ya que pues también esta es una de las arterias más utilizadas por los conductores que se dirigen hacia los puntos antes mencionados recuerde también amigo televidente mantener siempre su visualización en las carreteras el no distraerse cuando se dirija sobre ellas utilizando el teléfono o pues de alguna otra manera podría esto evitar también algún tipo de incidente o accidente en la carretera eso es uno de los factores principales según datos oficiales así que lo más recomendable según las autoridades de tránsito es evitar distraerse cuando conduzca con esto regresa la señal con ustedes adelante compañeros te sientes cansado y estresado date un relax con dolocrin marihuana dolocrin marihuana para masajes relajantes que le apliquen dolocrin el masaje que si alivia calidad laboratorio suizos bueno ahora nos vamos con el periodista Rommel Hernández vea ya son las 7 de la mañana con 43 minutos nos están reportando carga vehicular complicada en los principales ingresos a la ciudad capital San Salvador gracias a todos aquellos amigos televidentes que nos están enviando los reportes por medio de nuestras transmisiones en vivo vía facebook y también por youtube ahora nos vamos con el periodista Rommel Hernández como le había mencionado él nos tiene una denuncia ciudadana en que lugar en esta ocasión Rommel adelante una vez mas buenos dias Julio y a usted amigo televidente que nos sintoniza muy buenos dias para usted también en efecto Julio me encuentro desde la primera calle puniente esto es a espaldas de un centro comercial en la zona de la colonia Escaló entre la intersección con la 73 avenida norte y es que nos encontramos atendiendo una denuncia ciudadana especificamente de una fuerte fuga de agua que practicamente lleva 3 dias nos comentaba personas en la zona es importante destacar que esta fuga de agua tiene bastante o ha generado mejor dicho bastante quebramiento en lo que puede ser la zona de la estrada de estacionamiento ahí tenemos parte de la cantidad de agua que se observa y esto prácticamente como repito Julio ya lleva 3 dias en la zona a ver Rommel cuantas fugas de agua hemos reportado desde la semana pasada se imagina usted que situación mas delicada fugas por un lado fugas por otra y parece que las autoridades bueno es que no pueden atenderlas al mismo tiempo también en eso hay que ser un poco conscientes pero mire que cantidad de agua la que esta saliendo en ese lugar es bastante agua Rommel desde hace cuanto dice que esta eso ahi practicamente son 3 dias Julio y cabe la pena mencionar me voy a mover un poco mas para observar no se si se puede ver lo que es la sombra del agua ya practicamente tiene una carcava de buena dimensión bajo lo que es la calle que imagínese como estará minando esta fuga porque ahi ya mino de una u otra manera ha minado y esto puede ser hasta peligroso porque no sabemos cuales son las condiciones al interior imagínese se va formando algún hundimiento bueno y que por cierto mire como esta la vía ahi en la zona osea esto podría venir a complicar aun mas la situación y ya hemos sido testigos en varios casos que asi comienzan las fugas y terminan en grandes hundimientos y lo hemos visto en san salvador en la capital y usted precisamente esta en una zona de san salvador en la colonia escalon mire verdad que esa calle es la que lleva para hablar a los salvadoreños a redondel verdad de las eh beethoven a redondel verdad que ahi es verdad la fuente beethoven es correcto si usted proviene desde lo que es la zona del bulevar constitución y desea subir la primera calle poniente es una opción para poder llegar hasta la fuente beethoven especificamente hasta la zona donde se encuentra donde se puede jugar boliche correcto correcto ese es un punto de referencia para que lo tomen en cuenta las autoridades porque en serio da hasta lástima ver esta cantidad de agua que se está desperdiciando ayer eran mexicanos y no me equivoco hace unos días atrás también en otro punto de san salvador así la situación pero esta fuga esta fuga que ustedes están observando vea la cantidad de agua que se está desperdiciando en una zona donde se podría formar incluso hasta un hundimiento por como esta agua está minando así que vamos a estar pendientes Rommel gracias por esta denuncia ciudadana y es de darle seguimiento para ver que hacen las autoridades así que pendientes con este tema Rommel muchas gracias gracias a ustedes Julio y es importante también mencionar de que a estas horas de la mañana en este lugar no hay presencia de cantidad vehicular en dirección desde la zona de las fuentes Beethoven hacia la prolongación del Boulevard Constitución pero en horas de la tarde este tramo se complica y es una sola vía por lo que cuando se realicen los trabajos va a bloquear absolutamente lo que es toda la vía en dirección repito hacia la prolongación del Boulevard Constitución y esto va a ser más complicado si se le da cada vez más tiempo por parte de las autoridades con esta información regresa una señal a los estudios Julio correcto bien dicho Rommel si es cierto cuando las autoridades tomen cartas en el asunto sin lugar a dudas será un dolor de cabeza para los automovilistas pero es algo que se tiene que reparar ya muchas gracias mi estimado vamos a estar pendientes que es lo que ocurre en esa zona y Mave y Canal 12 les invitan a recordar que el hogar es tarea de todos y por ello hemos iniciado una dinámica con la que premiaremos a tres familias salvadoreñas que nos demuestren que todos sus integrantes trabajan en equipo para cumplir con esta misión tan importante ¿Qué debes hacer? Te lo describimos en tres sencillos pasos uno darle like a la fanpage de Facebook de Mave y Canal 12 dos comenta el posteo en Facebook de Canal 12 el hogar es tarea de todos cómo se dividen en tu familia para cumplir diariamente con las responsabilidades y finalizar escribiendo los dos apellidos de tu familia tres indícanos en qué zona del país resides colocando luego de tus apellidos el hashtag correspondiente hashtag San Salvador para zona central hashtag San Miguel para zona oriental y hashtag Santa Ana para zona occidental debes cumplir con estos tres requisitos para participar en la ripa que realizaremos en el programa Ole El Salvador el lunes 23 de mayo cuáles serán los premios la familia ganadora de San Salvador disfrutará de un banquete que será cocinado especialmente por un chef que llegará a su casa llevará todos los ingredientes y disfrutarán de este menú especial con la compañía de un mariachi que les dará una serenata en vivo además Mave les brindará una refrigeradora de 14 pies con tecnología Home Energy Saver que permite tener un ahorro de hasta un 25% de energía las familias ganadoras que residen en la zona occidental y oriental recibirán cada una un certificado para almuerzo o cena en un restaurante de su departamento por la cantidad de 150 dólares para que disfruten de un banquete familiar y también recibirán una refrigeradora Mave de 14 pies esperamos que muchas familias participen y que además de compartir un momento inolvidable juntos también reciban en su hogar una refrigeradora Mave con la alta calidad y tecnología que han llevado a Mave a ser la marca líder en la fabricación de electrodomésticos 7 de la mañana con 51 minutos nos vamos a un enlace en vivo con el periodista Dani Guarita quien se encuentra con un diputado de la fracción de Gana Dani ¿Quién es y qué temas ha tocado el legislador? Adelante Así que buenos días Julio bueno en este momento nos encontramos con el diputado de Gana Romeo Auerbach y quien vamos a abordar diferentes temas acerca sobre cultura nacional y sobre lo que está sucediendo en nuestro país muy buenos días diputados Hola que tal buenos días ¿Cómo les va? Muy bien mire dice que queremos abordar sobre la situación ya llevamos 20 días ¿verdad? el régimen de excepción coméntenos un poco sobre esta situación y cómo se está manejando Bueno ya llevamos más de 20 días tal vez 20 días no he contado de la primer prórroga porque estamos en la primer prórroga solo podemos aprobarlo por 30 días según la constitución y yo estoy más que contento porque creo yo que la opinión que la gente nota en nuestras redes o cuando visito todos los municipios de la libertad que es mi departamento pues me dicen que ven el cambio ven que ha salido de circulación gente que extorsionaba gente que los estaba molestando falta mucho por hacer van como 25 mil o 26 mil detenidos más del 99% estoy seguro que son pandilleros pero pues recuerden que ellos decían en su registro que eran entre 50 mil y 70 mil creo que este estado de régimen de excepción contaría con mi apoyo de seguirle dando prórroga hasta que capturemos al último que esté ahí escondido en algún barril o en algún palo de mango pero hay que llegar hasta la última consecuencia Actualmente ¿cómo se consideraría que es viable el poder ampliar otros 30 días más luego que se analice esta segunda etapa? Pues yo le contesto diciendo que cuando aprobé la prórroga que fue la empezar el segundo mes terminé mi intervención diciéndole al presidente de la asamblea nos vemos dentro de un mes le dije porque lo que podemos hacerlo es cada mes no se puede más hay que quiero tomarme unos segundos de explicarle a la gente porque me dicen mire diputado apruebenlo ya por unos 12 meses no nos deja la constitución hay que ir cada 30 días pero estoy seguro que hay que estar listos para aprobar una siguiente prórroga yo estoy listo Diputado comentemos un poco también sobre estos temas ¿cómo en este momento internamente en el partido Gana se está manejando ya para las siguientes posturas para las elecciones de diputados en este caso? Estamos haciendo un trabajo yo no soy de la cúpula pero estamos haciendo un trabajo en el cual tratemos de garantizar que en cada departamento al menos podamos aspirar a tener un diputado para las siguientes elecciones esto nos haría estar tratando de buscar 14 diputados en la última elección tuvimos una coalición con nuevas ideas en 5 departamentos y participamos solo en 9 en estos donde participamos solos en estos 9 sacamos 5 y nosotros sacamos en coalición 10 diputados con nuevas ideas entonces creo yo que estamos listos estamos preparando también las alcaldías somos la segunda fuerza a nivel de alcaldías ya no se diga más con lo que se derrumbó ARENA con todos los que se le renunciaron y pues creo yo que la gente entiende que GANA es uno de los dos partidos que están aliados con el presidente de la república actualmente como se está manejando en este caso los trabajos junto con el gobierno aquellos trabajos que en el proyecto se han planeado con plan para poder realizar los actores bueno nosotros como GANA hemos dicho claramente estamos apoyando todas las propuestas que vengan del presidente de la república las vamos a apoyar en la asamblea creo que a él lo tuvieron por dos años sus primeros dos años negándole las cosas al NFMLN entonces le retrasaron un poco las metas de gobierno nosotros como GANA estamos siempre listos para apoyar las cosas que presenta el presidente y en la asamblea legislativa yo lo veo así la alianza nuevas ideas y GANA tiene 61 diputados de 84 trabajando a la par del presidente y del nuevo El Salvador ayer escuchábamos parte de las declaraciones del diputado de GANA Romeo Hauerbach y ya nos daba mención sobre cuál es la postura desde el partido sobre el régimen de excepción y también sobre temas de coyuntura y sobre cómo en este momento se está abordando la situación de país junto con el gobierno central perfecto Dani Guarita muchas gracias por estas declaraciones del diputado de GANA vamos con esto a pausa comercial ya regresamos con más Laboratorio Spile presenta y este miércoles en negocios hechos vamos a conocer el trabajo de un emprendedor salvadoreño que con su proyecto está contribuyendo a la generación de empleos en nuestro país vamos a ver de qué se trata en la siguiente nota hablamos de un negocio familiar que nació hace más de 10 años en el país con la idea de brindar soluciones de artes gráficos y decoración de eventos utilizando madera acrílico PVC y otros materiales que permiten elaborar la cantidad de diseños realmente Ramarty nace hace unos 10 años atrás cuando yo conocí la tecnología en un viaje que hice fuera del país y la traje para innovar nosotros somos pioneros en esta área de diseño decorativo nosotros lo empezamos a desarrollar hasta el grado que ahora contamos con más de 10 mil archivos y diseños que todo es de acuerdo a la temporada o necesidad de cliente nosotros fabricamos al gusto del cliente lo que se necesita ahora ya son reconocidos por fabricar todo tipo de ideas para cualquier ocasión pues se encargan desde diseñar la tipografía del recuerdo o el pedido que necesitan los clientes hasta realizar los cortes y el grabado en láser desde esta máquina trabajamos también con personas que trabajan por mayoreo o por unidad somos abiertos a cualquier tipo de producción que se enfoque en los tipos de materiales que trabajamos acrílico MDF playwood PVC lámina aluminio madera una variedad de productos los sustratos que son cortables en tecnología láser o CNC cuentan con un amplio catálogo de ideas y además trabajan con diseños personalizados es decir que pueden diseñar ya sea centros de mesas llaveros portarretratos entre otros en Ramarti ofrecemos variedad de artículos religiosos por ejemplo para bautizos comuniones confirmaciones recuerdos de novenario también para cumpleaños baby showers boda ofrecemos recuerdos decoraciones con los nombres personalizados de los cumpleañeros de los casados también para la temporada del día de la madre ofrecemos portarretratos cajas recuerdos decoraciones para pastel también ahora que se viene la temporada del día del padre ofrecemos también los portarretratos y cajas para regalarles a ellos algo especial en nuestras redes sociales pueden encontrarnos en facebook como Ramarti Arte y Decoración en instagram como Ramarti SV y en whatsapp pueden escribirnos al 79 36 38 71 apostarle a este tipo de negocios no ha sido una tarea fácil señala el propietario tomando en cuenta los altos costos de los materiales sin embargo sabe que con este emprendimiento está favoreciendo a la generación de empleos directos e indirectos es un negocio familiar pero igual siempre estamos utilizando esa mano de obra calificada pues para la fabricación de esto y si se genera trabajo aparte pues somos una empresa que damos la opción a la gente que necesita vender este producto afuera ya sea por mayor o menor estamos abiertos a que nos visiten ya tenemos clientes que compran al mayoreo para la reventa en el país o fuera de acá y entre los planes de expansión planea llevar sus productos hacia el extranjero estamos nosotros ahorita a nivel nacional pero ya hay unas pláticas para la exportación y hay pláticas también para abrir otra tienda y vamos en el proceso lento pero vamos con esa intención de ampliar un poco más la cartera de nuestra tienda pero mientras tanto desde la calle El Pedregal en Ciudad Merliot seguirán innovando aumentando el catálogo de diseños y ofreciendo sus servicios a los salvadoreños que deseen soluciones creativas para sus eventos sociales familiares religiosos entre otros con imágenes de Juan Castellanos Jennifer Flores para Negocios Hechos Laboratorios Pile presentó Pile con 25 años de experiencia calidad confianza e innovación nos comprometemos en brindar productos de calidad que ayudan que ayudan a fortalecer la salud de los salvadoreños Pile 25 años cuidando tu salud bueno vamos a información en desarrollo 8 de la mañana con 4 minutos se registra un múltiple accidente de tránsito en la autopista Los Chorros carretera panamericana tramo conocido como autopista Los Chorros mire usted lo que ha ocurrido dos autobuses y aproximadamente cinco vehículos particulares accidentados es un autobús de la ruta 79 que de San Salvador se conduce a Lourdes y uno de la ruta 201 que de San Salvador se conduce a Santa Ana vía Ciudad Arce aparentemente uno de estos vehículos perdió los frenos y fue a causar este accidente de tránsito que ha dejado al menos a dos personas lesionadas es información en desarrollo instituciones de socorro se dirigen a la zona para atender la emergencia lo repito dos autobuses y al menos cinco vehículos particulares en la autopista de Los Chorros se han accidentado esto es sentido a occidente tómelo en cuenta por favor obviamente el carril de descenso está completamente cerrado no hay paso a esta hora de la mañana mucha atención entonces a esta recomendación y también les vamos a aconsejar regalarle a mamá un smartphone prepago con los mejores precios compra ya un Samsung A03 Core por 109.99 o también puede ser un Samsung A13 por 174.99 digo bueno ahora nos vamos a un enlace en vivo con el periodista Javier Benavides Javier buenos días adelante con la información por favor así es compañeros comentarles que me he trasladado a un sector sobre la carretera panamericana para poderle consultar a la población salvadoreña si consideran que ya estamos listos para enfrentar el invierno ya que las autoridades de medio ambiente han dicho de que este año pueden generarse más lluvias debido a que estaremos enfrentando el fenómeno de la niña y eso genera más humedad y también acumulación de agua pero veamos qué es lo que opina la población fíjense que de todas maneras las cosas siempre se ordenan ya cuando ya las cosas están encima pero yo considero que sí está listo ¿por qué motivo hay mucho que hacer todavía pues sí yo creo que sí estamos listos y el gobierno está tomando las medidas adecuadas para enfrentarlo bueno el invierno pues va a ser algo bueno porque es de la niña ahorita ya empieza el invierno algunos dicen que va a ser reseco pero no va a ser algo bueno no todavía no ¿por qué dijo? porque hay personas que que no tienen sus casos están todavía construyendo algunas están en enquebradas yo creo que no ¿por qué motivo porque todavía no han limpiado las cunetas y las partes donde todavía son vulnerables no se han arreglado eso es parte de lo que opina la población salvadoreña que hemos consultado es importante que las personas que viven en sectores vulnerables tomen las medidas preventivas para así poder evitar cualquier tipo de emergencia es por eso que ellos también brindan recomendaciones que tengan mucho cuidado porque los inviernos más que todo ahora dicen que hay un invierno copioso que digamos tengan cuidado bastante porque en las partes que están a la orilla de los ríos es muy peligroso pues acatar las las medidas ¿verdad? y tener mucho cuidado pues ¿qué recomendaciones le puede brindar a la gente? que pidan ayuda bueno la verdad es que hay gente que no de escasos recursos no tiene para dónde agarrar pero yo digo que vale más mi vida que estar arriesgándome allí me salgo a un albergue que prepara el gobierno o me busco un lugar donde vivir tanto lotificación que hay donde podemos agarrar un lote pero a la gente le gusta estar allí porque o porque es más fácil o porque es de gratis vivir en esas partes arriesgosas esa sí parte de las opiniones de las personas que recogimos esta mañana respecto al tema de que si ya estamos listos para enfrentar el invierno sobre todo que sabemos que a nivel nacional hay muchas zonas que son vulnerables por lo cual el llamado es siempre a estar alerta y también atender el llamado de los cuerpos de socorro y las autoridades que son competentes en el tema de medio ambiente compañeros con esta información quiero retornar la señal al estudio Javier muchas gracias por esta información importante también lo que vamos a compartirles a continuación Dani Guarita se ha trasladado hacia el megacentro de vacunación para comentarnos sobre la información de las personas que aún llegan a suministrarse o aplicarse la vacuna contra el COVID-19 Dani adelante te escuchamos y por qué no venimos al megacentro de vacunación usted se estará preguntando solamente para mostrarle parte del panorama también que se vive y ponerle en contexto de que esta situación si bien el gobierno anuncia que en la primera dosis más de 4.5 millones de personas recibieron la primera dosis más de 4.2 millones la segunda dosis y 1.5 millones en la tercera dosis ahora si hablamos de la cuarta dosis hasta la fecha desde que fue anunciado solamente van 185.267 no es ni la cuarta parte del millón de la cuarta dosis que han sido aplicadas a nivel nacional esta situación pues las autoridades recomiendan a que puedan continuar acercándose a estos centros de vacunación para que puedan inocularse para que puedan también ser parte no podemos decir de las complicaciones que se pueden generar en los centros hospitalarios a nivel nacional y de esta forma también atribuible a que no estaría afectando la situación económica de nuestro país todo va encadenado si usted acata las recomendaciones a tiempo la situación de salud no se complica y tampoco esto va a desfavorecer la situación económica del país hasta el momento las autoridades las autoridades anuncian que se está manejando bien la situación de la pandemia del COVID-19 también lo reflejan medios internacionales también lo reflejan organizaciones internacionales sin embargo falta que ver durante el transcurso de los días cuál va a ser el camino o el rumbo que tomará el COVID-19 en nuestro país de momento las autoridades y el ministerio de salud anuncian que el país El Salvador va saliendo de esta enfermedad Muchas gracias era el periodista Dani Guarita ahora nos vamos con Jennifer Flores hasta la colonia Escalón de San Salvador cómo está la carga vehicular veamos Buenos días compañeros qué gusto saludarles desde el paseo general Escalón para mostrarles el panorama en cuanto al tráfico vehicular a esta hora de la mañana estamos viendo los vehículos que vienen del sector ya sea del Salvador del Mundo o del centro de San Salvador y que por supuesto utilizan esta arteria para llegar hacia sus trabajos no vemos mayor complicaciones a esta hora pero también hay un parte de congestionamiento que se genera porque cuando hace cambio en este caso el semáforo de esta arteria es cuando los vehículos por supuesto se detienen para dar paso a los otros vehículos que por supuesto vienen desde la zona de la 87 Avenida Norte que es la fila de vehículos que ustedes están viendo estos momentos en pantalla no hay complicaciones si usted va a salir de casa y quiere utilizar esta arteria sobre el paseo general Escalón puede hacerlo pero recordemos que mientras más vayan pasando las horas este tráfico puede ir incrementando y el panorama puede ser diferente más adelante así que usted tómalo en cuenta para evitar complicaciones o llegar tarde a sus trabajos también vemos que el panorama está bastante fluido para los vehículos que vienen también desde la zona del Redondelma Ferrer y que buscan incorporarse al sector del Salvador del mundo tómalo en cuenta tengamos mucha paciencia si en otras vías hay congestionamiento con estas imágenes regreso con ustedes buenos días muchísimas gracias por este informe vamos a hacer una pausa comercial regresamos en minutos recuerde amigo televidente que hay un accidente de tránsito autopista los chorros carril a occidente dos autobuses y aproximadamente cinco vehículos particulares el paso vehicular obviamente está cerrado tómalo en cuenta por favor veamos cómo está en este momento la carretera Panamericana pero en el tramo de Antiguo Cuscatlán fíjese que continúa un autobús con desperfectos mecánicos este autobús es de la ruta 101 de Santa Tecla con desperfectos mecánicos desde hace ya varios minutos esto viene a complicar la carga vehicular en la zona son imágenes en vivo a pesar que ya pasamos las 8 de la mañana la carga vehicular continúa complicada en dicha zona nos quedan aún un par de minutos de información así que vamos con el resumen de lo más importante de este día ¿qué cree? continúan los operativos a nivel nacional solo este martes 10 de mayo se capturaron a 487 pandilleros a nivel nacional en total de capturas en 46 días de régimen de excepción son 27.831 personas vinculadas a grupos terroristas todos ellos están siendo acusados de diversos delitos y también avanza la construcción del paso a desnivel del redondel Utila en Santa Tecla las obras en construcción de rampas se inició el pasado 2 de mayo y los trabajos se tienen previstos ser concluidos en 90 días por lo que el tránsito en esta zona estará restringido y una fuga de agua potable se ha generado sobre la primera calle poniente entre la 71 y 73 avenida norte esto en la colonia Escalón de San Salvador el derrame de agua lleva varios días habitantes de la zona y quienes transitan por ahí piden a la ANDA resolver la problemática rápida y con esta información llegamos al final de la emisión de este día miércoles como siempre les agradecemos su sintonía y les invitamos a que se mantengan pendientes de las redes sociales de Noticiero Hechos y por supuesto de la programación de Canal 12 y si el todopoderoso lo permite nos vemos mañana siempre a las 5.30 AIM bendiciones